La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta En la Bravata, en la Bravata, un programa muy a todo dar con entrevistas de tus artistas, favoritos o artistas del verbo artar. En la Bravata, en la Bravata, para variar algo distinto y mejor y lo conduce muy a su modo ese compadre David Montemayor. Queremos agradecerle a nuestro patrocinador oficial Bajosextos M3. Telefono de contacto en Estados Unidos y México Y muy complejo también, el bajeo de duelo. Y yo pensaba, porque yo soy nuevo, yo soy nacido en el 93, cuando yo tenía, cuando yo tenía, estaba en la prepa y sacaba en el disco, necesito más de ti, necesito más de ti. Tú ya no estabas ahí, ¿verdad? No, ya no. Pero yo pensaba que Pedro siempre había sido el bajista de duelo. Yo pensaba, porque estaba en la portada, dije, el chino ese, toca perrón. Pero viendo las portadas anteriores, pues tú eres el que grabó la mayoría de discos de duelo. Sí, los primeros, cómo no. Así es. Bueno, compadre, pues me da mucho gusto saludarte, Cristian. ¿Cómo estás? Bien, compadre. Cristian Rivera. Bien, compadre. Mucho gusto. Gracias a Dios. Oye, compadre, ¿cuál es tu nombre completo? Cristian Alberto Rivera Flores. Rivera Flores, perfecto. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Todo bien? Bien, compadre. Bien. Este, entre calor y frío, ¿qué te digo? ¿Qué dice la música? Nada, compadre. Aquí seguimos, este, dando lata, echándole ganas ahora con Desafío Musical. Desafío Musical. Ahí, un ratito ya. ¿Llevas con ellos con tu tiempo? Llevamos con el proyecto, fíjate que empezamos como Cuervos. Mi compadre Fernando Cuervos, queremos un saludo. Este, como en 2016, vamos como para siete años, compadre. Sí, tenemos como Desafío Musical. Sí, como Cuervos fue un año y ya lo demás como Desafío Musical. ¿Cómo se llama el vocalista? Fernando Cuervo. Fernando Cuervo. ¿Se pide a Cuervo? Así es. Oye, tiene una voz muy similar a la de Oscar. Sí, así es. Muy bonita voz. Sí, compadre, sí, se ha acoplado muy bien ahí los, los ambos estilos, ¿verdad? Claro. Fíjate, cuando yo escuché a este grupo, el Desafío Musical, se me hizo todo el estilo, toda la esencia del duelo, ¿verdad? Así, la base va bien bonita. Y después, también por el bass, ¿no crees? Algo, algo, compadre. Algo tiene que ver ahí. Oye, bueno, entonces, este grupo, el Desafío Musical, interpreta puros temas de lo que es duelo o también tocan de todo. Fíjate, compadre, que sí, este, cuando iniciamos el proyecto, este, quisimos hacer un, un CD, como el antiguito, ¿no? Este, grabamos 10 temas de los cuales era solamente un cover, los demás todos eran, este, inéditos. Y sí, digo, este, en, en vivo, pues, este, lo que ha llamado la atención del grupo, pues, digo, básicamente es, nos buscan por la música de, del duelo, del Desafío Musical de antes, por así decirlo, este, pero obviamente también tenemos covers a nuestro estilo y también, este, pues, somos un, un grupo, como dicen, de bodas y diseños también, ¿no? Este, que, que a fin de cuentas, este, pues, tienes que complacer a la gente, ¿verdad? Este, ahí en el grupo, este, pues, contamos con la fortuna, pues, que ya varios integrantes tienen algún tiempecito tocando, algunos 20 años, y, pues, es fácil a veces salirte del, un poquito de onda para complacer al cliente, ¿verdad? Pero en sí, el proyecto sí está enfocado en, en seguir haciendo, este, nuestra música, pero, pues, lo otro ya es un, un sello que, por lo cual, es indiscutible que, que nos buscan por eso, ¿no? Oye, pues, yo me acuerdo que hace poquito, también en radio, ¿no? Muy fuertes, o, o es mi imaginación, porque una vez me tocó oírlos en la radio, dije, ese es duelo, y dije, ese es duelo, y no, no era duelo, creo que era un cover, la que estaban tocando en la radio. Ah, ok, historia sería, o la media vuelta, creo. La media vuelta, a ver, no me acuerdo qué canción, déjame pongo. Fíjate que, digo, cuando empezamos el proyecto, sí, sí hicimos algo de programación, compadre, este, aquí en Monterrey, y eso también en El Bajío, este, pero honestamente, ya después, como que sí, bateamos un poquito ahí con, con las vetadas, y estuve en las cosas, pero... ¿Vetados? Pues, no tanto vetados, pero por ahí se rumoraban algunas radios que no nos pueden tocar, o que nos quieren tocar para mantenerse en, en problemas, ¿verdad? Sí, es que eso es válido, siempre, yo creo que a ningún grupo le gusta que le hagan sombra. Claro, claro. No sé qué se debe, yo creo que tienen celo, o a lo mejor tienen, te ven como competencia, y no quieren que sobresalgas por encima de ellos. Bueno, creo yo que es, es cuestión de enfoque, compadre, es cuestión de enfoque, y de, de expectativa, de percepción, ¿verdad? Es como comentan. Hay gente que puede decir, oye, pues ahorita ya con tanto movimiento musical, que sabemos que lo fuerte ya no es, acaba de regresar, la región mexicana, gracias a, a grupos como los dos carnales, gracias a los norteños, gracias al grupo, como firme también entra en esto, pero como frontera, realmente frontera, yo creo que, que logró destacar algo, que ni los mismos grupos grandes que respetamos, como es intocable, pesado, duelo, no han podido lograr, yo creo que frontera, ya trajo eso, pero ¿qué pasa? Oye, ahorita ante la competencia, estás viendo que hay mucho bélico, mucha banda, pues realmente si estamos promocionando la música de duelo, pues qué bueno, ¿no? Me ha tocado, mando un saludo al grupo este violento, mi compadre este, Tadeo González, que ha comentado que mucha gente los critica por el tributo pesado, pero, por lo tanto, está muy bien tocado, compadre, está muy bien interpretado, y el sol sale para todos, y aparte están promocionando la música, pesado, ahora con esta difícil situación, digo, sale beneficiado también el artista, ¿no? Oye, Tadeo sacó hace poquito, violento, sacó, pues el tributo pesado, ¿no? Y toca, y toca en las que pesado ya no toca. Así es, así es. Pesado se enfocó ya, pues, en tocar mejor una hora de la cantina, una hora de lo que, es que tiene, tiene mucho repertorio pesado, definitivamente, pero a lo mejor, por tener mucho repertorio, dejan, dejan muchos que no tocan, ¿verdad? Ahora, yo creo, compadre, que aquí lo importante es, este, lo correcto que se debe hacer, hablando, tú que también eres este rockero, ¿verdad? Claro que sí, toda la vida. Este, si recuerdas, a mí me tocó trabajar en otras áreas de producción, este, con el grupo que hacía tributos para los Beatles. Entonces, en otras partes de Europa, ahí sí, si tú quieres hacerle un tributo al grupo Yes, vas y pides autorización al artista, y también eso ya te ayuda como a certificarte, decir tributo autorizado por el artista. Una franquicia. Una franquicia, o avisarles de que, hacer algún tipo de acuerdo, eso sería legalmente lo correcto, donde, pues, el grupo del artista de Anticésar, ¿sabes qué? Yo sé lo que cobras, dale, o si creces, pues, me toca tanto y el César lo ve el César, pero que te dejen trabajar sería lo correcto. Y aquí en Monterrey pasa mucho los tributos, que se llaman hitos, pero los maneja cierta compañía, que está peleada con ciertas compañías, y hay un conflicto siempre de interés, porque Chihuahua, o sea, las compañías se pelean entre las compañías, y hay un... Desgraciadamente, sí, es, compadre. Entonces, fíjate que, te digo, en el tema radio fue nomás al principio, pero sí nos ha tocado, de muchas partes distintas, que en León, o hasta en Estados Unidos, un amigo, y en Milwaukee, y escuché la canción, pues, ya es por un gusto personal del locutor, ¿verdad? Que pocas veces sucede, porque tú sabes que todo eso ya está programado, ¿verdad? Ok. Pero, este, realmente hemos tenido poca presencia, somos más de... un grupo, somos de en vivo, siempre lo comento. Pues, está bien, se me hace muy padre que este grupo, tributo al duelo, se me hace muy padre, porque creo que no hay ninguno que se le parezca, no hay ninguno. Así es, y fíjate que sí nos ha tocado, digo, como hay clientes que dicen, oye, yo quiero que la mayoría del set sea de duelo, también me ha tocado, quizás, ¿sabes qué? O sea, quiero puro norteño, o sea, se puede, sí se puede conversar, también se puede tocar, te puedo tocar dos horas sin tocar ninguna canción de duelo, ¿verdad? Obviamente, norteño clásico, también temas que tenemos nosotros, pero sí, pues, nos falta difundir eso un poquito, compadre. Claro que sí, ¿no? Me da mucho gusto que sigas en lo musical. Bueno, ya un poquito de la actualidad, platícame un poquito de ti, compadre. ¿Tú eres nacido en dónde? Aquí en Monterrey, Nuevo León. Monterrey, Nuevo León. Así es, en la Conchita, para ser exactos. Oye, pues, todos ahí nacen, todos los músicos. No, por los celotes, compadre, que vayan a leer, yo creo que mi mamá andaba antojada, y dijo, pues, ahí me va. Creo que hasta Ramón nació ahí, Ramón Ayala, crees, si no me equivoco, en el Conchita. En el Conchita. Sí, muy famoso hospital. Perfecto. De hecho, dicen que fue con el marranito llamado Ocho, ¿no? Eso sí, no lo sé. Estaba afuera. Oye, compadre, entonces, he nacido en Monterrey, Colonia. Bueno, pues, me tocó toda mi infancia, compadre, en la lindavista. Además, un saludo a la raza de la linda, compadre. La lindavista, amor. Sí, kinder, primaria, secundaria, prepa y la facultad. Colonia muy, digamos, de tiempo, ¿no? Algo antigua. Algo antigua, compadre. Algo antiguo. Fayuquera, Fayuquera. Fayuquera. Porque si hablamos de acá, porque yo soy de la terminal, estoy mucho más antigua. Pero hasta la lindavista sí está especial a esta colonia. Sí, como no. De lo mejor de Guadalupe. El rol de la avenida, compadre, el famoso rol los domingos ahí. Órale. Ahí también estuviste también en la escuela. Sí, compadre. Ahí estuve en todas las... Ahí en las escuelas de la colonia, en el kinder, escuela de gobierno. Ahí en el kinder, en la primaria, secundaria. ¿Estuviste hermanos? Sí, compadre. Le mando un saludo. Javier Rivera, que es mi hermano mayor. Y Zuli Rivera también, mi hermana menor. Zuli Rivera. Yo soy la ovejita negra. O sea, porque tú fuiste el único músico. Fíjate que no, compadre. El que empezó con esta onda de la música fue mi carnal. ¿Mayor? Sí, fue mi carnal. Él empezó con la onda del rock. Ok. Y poco a poco ahí me le fui pegando y andaba también... En un tiempo que él tocaba rock y aparte con un grupo country. Yo tenía 15 años y ya andaba yo ahí de estar. De cargador y afinando. Entonces, pues por él empecé. Él también empezó a agarrar más lo norteño. Y pues a mí ya me ha gustado más que él lo norteño aún, ¿verdad? Claro que sí. Y nos fuimos metiendo por ahí. ¿Tu hermano qué tocaba? ¿Qué instrumento tocaba? El bass también, compadre. El bass. El bass. Sí. Perfecto. ¿Tu señor padre cómo se llama? Cristóbal Rivera, compadre. Ya está en un mejor lugar ahorita. ¿Pasó mejor vida? Pasó mejor vida, sí es, compadre. Ok. ¿Tu padre qué se dedicaba? Ingeniero, compadre. Ingeniero. IMA. Ingeniero mecánico. Administrador. ¿De FIME? Así es, de FIME. Colega mío. Fíjate, sí. Oye, este... ¿Y se dedicó a la ingeniería? Sí, compadre. A todo, pues tú sabes todo lo que son bombas, centrífugas, sumergibles, este... Filtros, todo eso. Pero sí estuvo mucho tiempo metido en eso. Qué fregón, eh. Me da mucho gusto que tu padre, pues, haya sido ingeniero mecánico, administrador. Sí. Yo soy IMA. Entonces, sé lo que es una carrera de ingeniería, es difícil. ¿Tú estudiaste alguna carrera especial? Mercadotania, compadre. Ah, algo fácil. Algo fácil, sí. Oye, pero no creas, pero como quiero me meterme en una evaluación de proyectos y otras materias de ingeniería, cálculo integrado y diferencial, no, compadre. ¿También lo llevaste? Sí, filtro. Filtro. Filtro, claro que sí. Oye, pero sí lo entendí porque la llevé dos tetras. La llevé dos tetras. Yo la llevé hasta quintas, cálculo integral. Y diferencial también. Diferenciales, son los más difíciles. La derivada, las series de Fourier después. Bueno, empiezas, compadre. Las transformadas de Laplace. Son materias que te ayudan a... A abrir la mente, compadre. A usar el cerebro. Así es. Ok, me quedo. Tecnia, ¿en qué facultad estudiaste? En La Huayna, compadre. O sea, del norte, compadre. Qué chulada. ¿Trabajaste en algún oficio? Sí, compadre. Pues, híjole, trabajé de chingo de cosas, compadre. Fíjate que desde chiquito... Yo creo que la primer trabajo donde recibí una paga, por así decirlo. Me traían ahí una tía, Alicia Rivara, que le mandó muchos saludos. Me traían de chiquito, compadre. Ahí, este... Modelando y comerciales y todo ese rollo, ¿no? Sí. Y duré, yo creo que de los tres años a los trece, más o menos, con esas ondas, modelaba en gigante, en sorianes y todo ese pedo. Uh, el gigante, cuando existía. De hecho, en la secundaria me decían su carne, porque salía en un anuncio de su carne, ¿verdad? Que en aquel tiempo había una, como etiqueta, ¿no? Que la doble A y triple A y... Ole. Y tú tienes que seguir como que haciendo caras de que está enrique le canta, entonces ya la raza me agarró a carrilla. Y luego ya después me cambiaron el apodo, ya se les olvidó de eso. Entonces, pues prácticamente hasta ahí, y luego ya me empecé a descomponer como que más feíto, compadre. Y luego ya... No, no, este, como que también me andaba chifrando en la escuela, compadre, con cuestión de las... El nivel académico, por así decirlo. Entonces mi mamá decidió parar ese pedo. Sí. Y automáticamente, cuando ya acabó la secundaria, como a las 14, pues, ¿qué te puedo ir? Trabajé en puestos de hamburguesas, compadre, servicares. Casualmente siempre tuve una vida de ocuparme los fines de semana en la noche. Siento como que el destino como que ya me estaba preparando, ¿sabes? Y siempre era como que, oye, pues no hubiera 15 años, no hubiera fiestas, pero pues el domingo... No, y también, ¿verdad? Pero, este, pues básicamente yo creo que hasta ahí, compadre, y luego ya después como a los 18, que ya estuve, entré a la facultad, ahora sí, este, entré un tiempo a Banamex, nomás a un curso y una sucursal, que no dure nada porque, no, hombre, este... Aparte que hay mucho trabajo, gracias a Dios, me ofrecieron trabajo acá, una oportunidad en el Salón de la Fama, en cervecería, y ahí estuve dos años, en el Salón de la Fama, y luego después estuve en el Norte, también hay mercadotecnia, Este, y ya, es cuando se da lo de duelo, compadre, este esposito. Oye, pues todo eso, Banamex, un curso de un mes. De cajero. De cajero. Así es. Llevaste capacitación durante un mes. Así es. Oye, es que si es en los bancos, ¿no? No te has fijado que te dan... Pero creo que en aquellos tiempos creo que eran 15 días nomás en el banco, compadre. 15 días. Un mes en cajero en Soriano, en esa mesa, pero así. Que también me levanté el curso, se me hace de todo, compadre. Bueno, el curso, ¿no? Así es. Es lo bonito de los bancos. Así es. Que vas a capacitación pagada, y al final, eh, sabes que no me gustó. Sí. Oye, compadre, prefierta que en Banamex se entré a jalar, y casualmente, que también te me tocó eso, en la de Soriano, tomé todo el curso de Soriano, pero cuando me mandan la sucursal, que no pude estar en cajas. Ah, caray. Pues fue mafia, que me llevaron a otro pinche departamento de telas, y tuve el peor trabajo que te puedes imaginar, compadre. ¿De telas, compadre? ¿Telas? Sí, o sea, te le pasas metiendo telas, sacando telas. Sin albur. No, sin albur, pero ¿a quién le gusta meter telas, compadre? Pero, este, no, pero fíjate que, no, compadre, momentos que con el pinche metro le quieres dar a la persona, joven, joven, pero son partes de la vida de experiencias, y luego después, eh, de ahí, me tocó ahí mismo trabajar, pero de seguridad, pero los que andan escondidos, acá en las ventanas, ah, mira, se robó algo. ¿A poco? Y me tocó dejar ese pedo. Señora, disculpe, me puedo acompañar, este. ¿Y si robaban mucho? Sí, compadre. ¿Qué se robaban más? Brasieres, calzones. ¿Las señoras? Así es, este, cubiertos, cubiertos, comida casi no, compadre. Este, una vez pensé que una señora había unas papayas y que me equivoco, compadre, de que no eran papayas, que me andaban corriendo, compadre, Soriano. ¿Te la bañaste, compadre? No, te quedabas, compadre, no, este, no, es guasa ahí. Voy a bromear un poquito, compadre. Oye, se me está subiendo este pedo, compadre. Sí, Cristian, toma un poquito de agua. Su madre. No, el agua se me está subiendo, compadre. Ah, sí, sí, sí. Oye, Cristian, yo me estaba acordando cuando estaba, chavalo, que siempre en Soriana o en Gigante había, este, la gente. Yo me di cuenta de ese hack, le llaman hack. Puedo subir el pie, compadre, así me da pena. Pasé un poquito más. Sin problema. Más cómodo. El hack consistía en que agarrabas el yogur, te ibas a un pasillo, sordeadamente, te lo tomabas y dejabas el envase. Sí, también. Hay muchos de esos, sí. ¿Sí lo llevaste también a torcer o no? Fíjate que de eso no me tocó mucho, pero más así, en cuestión de ropa, chingo de ropa. O que le cambiaban la etiqueta. Por ejemplo, esto costaba más caro y esto más barato. La etiqueta la cambiabas, se la pones acá. Sí, eran muchos hacks desde esos tiempos. Son hacks muy bonitos. Exactamente. Y no se daban cuenta. Oye, alguien descarado, un peso y este costaba cien pesos, un descarado. Sí, sí. Qué tiempo. Así es la gente, compadre. Algunos. Bienvenido a México. Bienvenido a México. Oye, Cristian, entonces después de estos trabajos, dijiste que tu último trabajo fue... En el norte, compadre. En el norte. ¿Ahí qué se hace en el norte? Estaba en Mercotecnia, hacemos todos los artículos de Souvenisa, por decirte, va a venir Luis Miguel, ¿verdad? Entonces, pues, en aquel entonces me tocó, estaba haciendo apenas el norte.com en la página, compadre, tal lo de... Uh, ¿2000 qué? No, fue antes como el 99, compadre. Cuando estaba la... 99, 2000, sí. Cuando estaba la American... Exactamente el 2000, algo así. ¿Cómo se llamaba la AOL? American, no sé qué. ¿Qué era un disco? Sí, AOL, sí. Que te daba internet. Sí, cómo no. Entonces, te has de cuenta que, por ponerte un ejemplo, viene Luis Miguel, bueno, hay que pensar en un artículo que podamos meter al evento donde... eh, tengamos presencia. Y en aquel entonces, este... Yo, yo tenía un asientito de la... A Fine, porque jugaba a Inbackers un tiempo y, pues, me gustaba a todas partes llevar el asientito. Ah, tío, comadre. No sé si lo recuerdas que eran como unos cuadros que llevabas como los juegos y los ponías en la banca para sentarte arribita, ¿no? Ok, como un colchón. Con colchones de cuenta. Impreso. Entonces, hicimos unos, este, colchones de elnorte.com para el concierto de Luis Miguel. Y había, este, un decir, este, 10K, este, maratones, 10K, 5K y también ir a hacer publicidad, promoción y muchas cosas, compadre. Digo, andas con corbata, pero es puro pedo. De repente, oye, va a llegar el camión, este, va a la bodega y quítate el corbata y la mangate y empiezas a bajar cosas. Haces de todo realmente. Me tocó chingarle un poquito. El famoso El Norte, un periódico muy antiguo de Monterrey y dio mucho prestigio y renombre. La verdad, sí. Dios vino mucho El Norte porque sigue en vigente, a pesar de que ya el medio ya digital, ellos supieron adaptarse a este cambio, cambio generacional. Sí, compadre, se han adaptado muy bien y, digo, como crees, sigue viendo clientes, ¿no? Que compran periódicos todavía, ¿no? Claro que sí. Sí, cómo no. Habemos todavía que usamos para sacar el carro o para la popó de los perros. También, hace cuenta, compadre. Oye, pues sí, o por kilos que lo junten y no sé qué. Qué curioso. El periódico. El periódico. Oye, pero estaba bien bonito el arte del periódico porque yo me acuerdo que ahí te la pasabas en el baño viendo el periódico, bien padre. Había mucho que leer, compadre. Bien entretenido, avisos de ocasión, empleos, empleos. Todo. Sí. Sí, me acuerdo mucho del... De hecho, ahí en avisos de ocasión fue donde vi el anuncio de duelo. Se busca bajista. ¿Es neta? No, me preocupa. No te creas. No, 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 no. El que sí me dijo una así parecida fue este... El de los rayos del camino publicaba en el periódico. Me platicó Ángel Pequeño de los relampallitos. Que ese sí venía. Buscamos acordeonista. Y ahí fue como entró mi compadre Jerry del Prado, el de los pioneros. Sí, digo, a veces es válido. Yo la verdad soy más de otra idea. Yo a veces pienso que el hacer eso es como decir, pues no tengo quién y tengo que buscar. Pero yo siento que a veces cuando ya tienes la pieza correcta o algo al revés, es nomás este. Así es. Pero es válido. ¿Cómo no? Oye, entonces tú dices ahorita que tu hermano tocaba música de rock y también country. Él tocaba el bajo eléctrico. Así es, compadre. Tú creciste rodeado de ver el bass, el combo del bass, las bocinas del bass, todo eso. ¿Cómo llegaste tú a tocar el instrumento? Bueno, fíjate que cuando yo estaba como en primero de secundaria, que le mando un saludo a mi compadre Conrado Garza. Que jugó un tiempo de consultar, es compadre de béisbolista. Mi compadre Navarro también, que tocaba el piano. Bueno, nosotros queríamos, traemos la inquietud de tocar. Entonces, yo no tenía bajo y mi hermano estaba con la armónica todavía. Entonces, en la casa de un amigo había una guitarra. La guitarra tenía más cuatro cuerdas. Entonces, como le faltaban cuerdas, pues en vez de hacer acordes, pues déjame bajear. Entonces, esa fue la primera vez que agarré como la esencia del bass. Ya cuando mi carnal empezó con lo del bass, le prestaban uno. Y como yo estaba trabajando en las hamburguesas, de repente tuve chance de agarrar uno en pagos. Y ahora, pues mi hermano en el grupo de country se llevaba el que yo había comprado. Total, así estábamos, ¿se cuenta? Como un cambalache. Sí, pero yo creo que fue, híjole, tendría ya así el bajo algunos 14 años y, no sé, las primeras rolas yo creo que fue Guns N' Roses tocar. En el bass. En el bass, en el bass, Guns y luego, ay, mire mi celeste, que eran tres tonos, cuatro tonos. Luego, ya me fui a Nirvana y otras cosas, ¿verdad? Claro. ¿Qué tipo de bajo llegaste a conseguir? El primero era ser un honor, compadre. Y luego ya después, cuando me fui a duelo, un camarame de Monterrey, Elio, que le mandó un saludote, compadre, él me prestó un Yamaha. O Ibáñez, a ver, creo que era Ibáñez, compadre. No, Yamaha. Yamaha. Y me le prestó un buen tiempo, que obviamente se lo regresé después. Y ahí con duelo, pues me tocó tener varios, compadre. Ellos me regalaron un Dean, este, café, me acuerdo. Dean, ¿sí? Diene como una aguilita. Sí, así es. Sí. Eh, tuve también, este, Precision Bass, Jazz Bass, he tenido Warwick. Pues ahí en el estudio usamos un Kenneth Smith, que era el estudio, y después se compró porque nos cambiamos de estudio. Y dice, tuve que comprar ese bass para seguir grabando con ese. Y luego duelo, regresa al mismo estudio, pero ahí ya lo compré a Pro Sound, que ese bass patentecía a Jesse, que era el dueño de Pro Sound, anteriormente. Ok, tú no notaste un cambio de guitarra a un bass, o sea, no debías saber de que, ay, está bien grande este, que este instrumento. Sí, sí, pues más que todo por, este, por el brazo y... Y la cuerda tan gruesa y todo eso. Pero fíjate que yo desde, desde antes, este, me acuerdo mucho cuando en el Club Primavera, este, hay hermososos nosotros y tocaban aquel entonces el poder, pero como pioneros. Los pioneros. Y yo desde muy chiquito, si tienes muy chiquitud, tanto la batería, me llamaba mucho la atención y también el bass, o sea, lo veía como que, a ver, o sea, aquí hay una sincronía muy cabrona, se cuenta, estaba como que, eso va aquí y acá y eso está allá, se cuenta, la cornea y bajos esto. Y me llamaba mucho la atención, no sé, el, en sí el instrumento, y también el ver menos cuerdas y más grandes, se me hace como que menos complicado para, para pisarle, ¿verdad? Ok. Como dicen, pues cualquiera toca el bass, es más la gente ni se da cuenta, es otro es el pelado, pero es algo muy bonito, el pobre feel de la música, por así decirlo, ¿no? Sí, 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 si está bien ecualizado y si hay un buen equipo donde se pueda escuchar el bass. Exactamente. Qué chulada suena, ¿no? Qué bonito suena el bass. Esa es la esencia del, 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 del grupo. Sí. Oye, eh, ¿por qué la música norteña? ¿En qué momento llega para ti la música norteña en el, en el bass? ¿Cómo surge? Sí. Fíjate que yo, yo me juntaba ahí con unos amigos, compadre, este, que son como mis primos desde la infancia, Américo y Marcos Morales, mando un saludo. Y ellos traían mucho la onda de la guaymeada, la guitarra. Entonces, este, yo ya conocía, digo, papá tenía, papá también era rockero, ¿verdad? Era de Beatles, toda esa onda. Se salían todas las traducciones de las canciones y, este, papá como que tenía sus discos de los Beronda Poaca, tenía sus discos de Bronco, tenía sus discos de, pues, así dos, tres gruperos. Entonces, me llamaba la atención la cumbia, ¿verdad? Entonces, ya cuando esos chavos, mis camaradas, cuando ya decidimos, oye, ¿sabes qué? Vamos a tocar esas roles de rock. Pues, ellos también, pues, ese era el grupo rock, pero en la, acá en la, en la UMA era atropedo, ¿verdad? Como que Ramón Ayala, Invasores, un corrido. Y por ahí empecé a hacer cuenta. Luego, ya después de eso, mi carnal también empezó en lo norteño, ¿verdad? Entonces, pues, este, me quise meter y luego mi carnal intentó que tocáramos juntos y él fue que me empezó a explicar. Pero de antes que yo tenía un grupo de rock, ya tenía varios amigos, compadre, también este, Javier Ambriz, que le mando un saludo. Siempre me decía, oye, es que está el grupo, güey, quiero un bajista norteño, ve, güey, yo no, compadre, es que toco puro rock, y a mí, el grupero, no sé, me da, güey, yo te les enseño las roles, güey, ándale. Total, este, no, fíjate que seguí con el rock y luego ya después cuando empecé con mi carnal, este, tocar, hicimos un grupo con Marela Velázquez, que le mando un saludote. Es de cerrarlo, compadre, que toque el acordeón, muy bonito, por cierto. Este, hicimos el grupo, habiendo un tiempo, y ya después de eso, con mi compadre Tadeo, es cuando empezamos lo de Violento. Ah, caray. Ahora sí, ya empezamos a agarrar más en línea la banda grupera y ya el querer hacer o formulecer un proyecto. A ver, aguántame ahí, este, ¿tocabas con púa en el rock o con el dedo? Con el dedo, compadre. ¿Nunca tocaste con púa? No. Es un insulto para los bajistas, dicen. Pues. Pero para el punk rock, pues sí lo llevas, ¿no? Sí, exactamente, para el punk o si tocas, este, trash metal o otro, death metal, sí, así, algo más, ya con el dedo está bien, cabrón, va. Ok, y luego. O sea, con el dedo, pero sí, compadre. Ok. Como púach. Y antes de entrar con este grupo norteño que platicas, ¿ya dominabas alguna canción en el bass? Eh, sí, o sea, pues no dominar, es que fíjate que nunca fui mucho de tratar de, a ver, déjame sentarme a copiar igualito, va. Porque yo sé que, eh, para muchos es una falta de respeto tocar chaparra de mi amor y no tocarla como es, ¿verdad? Uh-huh. Eh, pero pues para otros es como que, pues, si sabes los tonos y se marcan los golpes de la batería, pues, o sea, tú mates tu estilo. Entonces, siempre se me hizo más fácil por, por ese lado, de decir, oye, pues, cuelas el tono, cuelas unos golpes y así me voy. Pero, pues, tocaba, digo, poquitas rolas, o sea, o sea. Sobre todo que va en quinta, primera quinta, primera quinta. Sí, exactamente. Y lo ya que las pasadas y, y poco a poco, o sea, todavía hasta cuando fui a parar con él, pues, todavía no era yo un músico 100% norteño, por así decirlo, va. Ok. Bueno, entonces, con Tadeo armas lo que es inicio de violento. Así es. ¿Cómo te va con, con violento? Pues, eh, eran de por, por tu rumbo, ¿no? De aquellos lados. Así es, compadre, no, bien, compadre, fíjate que, este, empezamos con los ensayos, me acuerdo que en aquel entonces yo creo que a diario ensayábamos, pero justamente ahí es cuando me pasa lo allá, lo de duelo, inclusive yo había hablado con mi compadre, Tadeo, me dijo, como tú veas, compadre, dije, no, no, pero no, no, no creo que me vaya. Y en una de esas, este, ya, o sea, ya he ido yo para allá con duelo, pero en aquel entonces, se, ellos estaban como con otra compañía que apenas estaban formando, por así decirlo, y duelo norteño tenías un disco, se graba otro disco, y ese disco no sale, entonces, se hace cuenta que digamos que el grupo estuvo separado como ocho meses o un año parado el grupo. Entonces, ¿qué quería la compañía? Pues la compañía firmó a ellos, Iván había firmado, la compañía crea que ellos hicieran el grupo, pero con otro cantante, con otro baterista, entonces yo por eso conocí a Dimas López, que le mandó un saludo, al del acordeón. Este, total, como yo sabía que no se iba a hacer, pues, digo, si le dije a mi compadre, Tadeo, vale, fui honesto y todo, le dije, pero no, usted no sabe armar. Pero pasé el tiempo, y Dimas me invitaba, oye, vente que a mí en Alemán, este, para echar una cotorreada. Y un fin no fui, y luego al otro fin, este, mi papá me dejó fuera de la casa porque llegué tarde, lo me escondió el veis para que no fuera, mi papá. Pero como quiera fui, compadre, llegué con 100 pesos de gasolina, que era hasta Ciudad Mierna más. Es que está muy lejito, ¿no? Como quiera. Sí, mírele, man. Mírele, estamos lipos. Y le mandó un saludo a mi compadre, Jailo Díez, compadre, que esa vez me hizo el favor. Total, ya fui para allá, compadre, y este, y ahí le dimos una canción de Iván, yo creo que, si era, si acaso me escucho, se me acuerdo qué canción era. Si acaso me escucho. Y ahí ya, ya fue cuando ellos me, este, me invitan, ¿verdad? Entonces, ya lloras con Tadeo, y pues ya le digo, Tadeo, ¿sabes qué, compadre? Pues fíjate que dijo mi mamá que, pues que siempre siga, por así decirlo. Oye, pero ¿cómo te descubre Duelo? ¿Cómo te descubre Dimas? Bueno, ahí, fíjate que, por mi padre, compadre, este, papá, por un socio de él, el hermano del socio, hacía publicidad para esta compañía que te digo. Era una, un lugar que estaba Miguel Alemán, la Dubuambila, mucha gente lo conoció ese lugar. Hacían caras de caballos, hacían bailes, fue un lugar muy famoso. Y, este, ahí llegué yo, o sea, por lo mismo y mi papá, y también alcanzé a tocar con Mariela, que es la chava que tengo que tocar al acordeón. Este, y luego ya cuando voy con ella a tocar, conozco a los de la compañía, los de la compañía me comentan del grupo, bla, 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 y así fue. O sea, que eran como que del grupo este es hacerlo y hacer duelo, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, pues ya cuando se hace duelo, se hizo completamente autónomo en la compañía, lo agarró Dimas y Iván y se hizo la onda. Ok. ¿Dimas y Iván eran de allá de qué lado? Así es. Pues Iván es de Miguel Alemán, pero son criados ahí en Roma, de qué lado del charco. Ok, ok. Pero son cerca de la frontera. Así es, compadre. Fronterizos. Fronterizos. Ok. ¿Por qué se dice que circuló, circuló de forma extraoficial un material de duelo aquí en Monterrey? Se hizo muy viral en aquellos tiempos. ¿Cuál sería ese material? Me lo han mencionado alguna vez. ¿Pero era en vivo el material o...? Creo que era en vivo, ¿no? Ah, sí. Ese material, fíjate que fue un 15 años compadre allá en Houston y en Ingeniero en aquellos entonces, pues se le ocurrió grabar y nos lo pasamos. Y se pasó y, pues en aquellos entonces, pues, ¿qué era? MySpace y otras cosas, ¿no? Que se usaban. Foto Lock. Foto Lock. Entonces, este, fuese que venías todo entre tus dedos, venía la media vuelta, venía, tómame y déjame, celoso, te prometido, venían varios cobres. Porque realmente, digo, pues no, pues que tocábamos, compadre, porque éramos malos para tocar, no era como que una de pesado y en tocarlo, o sea, tocámoslo nosotros y se acabó esa cuenta. ¿Y todavía, duelo, no ha llegado a Monterrey? Cuando, todavía no, compadre. Yo creo que a los seis meses vinimos a un trato del pueblo, pero ni siquiera, no estamos ni en la radio ni nada, o sea, la gente que así nos conocía, o sea, los que nos escucharon ahí nos sacaron de conocer a su cuenta, algo así. Órale. Sí, porque me, me, me platican, o sea, era un tema una vez, que ese, 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 ese disco en vivo, se, aquí se repartió y se hizo, pues, viral, ¿no? Aquí. Sí. Piratamente, ¿verdad? Bueno, es, el que más es su viral ya después, digo, fue el, el, el disco disco, ¿verdad? Que primero sale allá y por lo mismo que, oye, sabes que en Monterrey ya está, está todo lo que era la, la piratería, pues la compañía decide, chinga, sacarlo, y sacarlo allá porque te están comiendo al mercado, ¿verdad? Los piratas. ¿Ese primer disco, cómo, cómo se llamó? El Amor No Acaba. El Amor No Acaba. Y el de Si Acaso Me Escuchas, ¿cuál es? Es, es, es el, como Duelo Norteño, compadre. Es el EP. Exactamente, que exactamente, cuando yo entro al grupo, es cuando ya se le quita lo, el nombre Duelo Norteño y se queda como Duelo nada más. Órale, sí, sí. En mi entrada. Ahí tú, tú no grabaste ese disco, o sí. ¿El de Si Acaso Me Escuchas? Sí. No, compadre, no, yo entré despuesito, como unos dos, tres años. Claro, suena un duelo muy primitivo, o sea, no suena a lo que suenaría después, este tipo de duelo. Sí, pues digo, suena lo que es y bonito porque pues también, digo, ellos pues estaban chiquitos, tenían 14 y 15 años, este, y acá también, este, cuando ya hacemos duelo, también ya estaba mi compadre Juan Barrera, que él tampoco estaba en Duelo Norteño. Y pues digo, yo creo que ya estaba más maduro todo, ¿verdad? Este, por ejemplo, en el caso de Iván, pues ya tenía gente que la había grabado, yo creo que también ya había evolucionado en la cuestión musical mucho, tanto con la composición y también con la escuela musical, y también pues por eso se dio como ese giro un poquito, ¿no? Ok, ese se llamó Duelo Norteño, ese disco. Así es, así es. Perfecto. Historia, no, sí, Duelo Norteño, pero no me acuerdo el nombre, es historia de valientes, pero nada que ver, eso es mucho después. Sí, mucho después. Este, y hasta el 2002 sacan El Amor no acaba, aquí dice el registro que fue en el 98, el primer álbum debut, el de ese caso no escuchas, pero hasta el 2002. Así es. ¿Tú encañándoteaste con Duelo en 2000? Exactamente, o sea, 2001. 2001. 2001. Ya el año sacan el disco. Exactamente, el año. Cuando saliste con Duelo, ¿aún no tenían compañía? O sea, se habían salido de una compañía, me dijiste, pero ya estaban independientes. Sí, o sea, digamos que era una compañía que se estaba creando apenas, pero no estuvieron con ellos, y sí, con Duelo ya es cuando se entra con una compañía con Univision. Univision, una muy buena compañía, ¿no? Sí, Americana. Americana sí es compañera. Ok, y ahí viene el apoyo ya de compañía. Entonces, la idea de Duelo desde un inicio, no sé si te contaron, era hacer temas inéditos todo el tiempo. Sí, sí, pues estaba la fábrica de canciones con Iván, por así decirlo. Muy buen opositor, de los mejores. Así es compañera. Y fíjate que, digo, hasta eso, o sea, no, si grabamos una canción, nos enseñaba tres, escogíamos una, ¿verdad? Y también la mandaban a esas rolas y nos poníamos a escucharla, pero la neta, pues nos gustaban malas de Iván y se acoplaban malas de Iván. Por eso leímos por ahí. Pero al principio, digo, sí tuvimos que tocar covers porque, pues, que tocabas más que tenías un disco. Entonces tenías que meter covers con tu estilo y es cuando hacemos, o sea, haz de cuenta que todas las que cantamos en las pachangas, oye, pues, ¿te gusta a ti la historia de balada? Pues vamos a hacer la cumbre. Y así agarramos de cuenta con nosotros. Y es más fácil, compadre. Créeme que, ojalá, es un tema que no vamos a acabar, pero ojalá que muchos músicos, y me incluyo o algo, o incluyo en mi grupo, y así, este, y a muchos de aquí de Monterrey, ese camino es más fácil, compadre. Crear, wey, atreverte. Ya nos vinieron a enseñar Grupo Secreto, Frontera, Dorados, te puedo mencionar muchos grupos, compadre. Milla 22. Milla 22, o sea, es agarrarte una canción y ahorita sale música y a la gente le va a gustar, o sea, ¿por qué no atreverte a hacer eso? O sea, ¿por qué quieres sacar una camisa con la misma marca si tú mismo estás haciendo la camisa y la estás pintando, o sea? Así es. Pero a veces no nos atraemos, compadre, porque todo está muy mafiado, o sea, porque el del bar no va a quedar de donde trabajas, porque el cliente que te contrató como quiera quiere que toques esta igualita, pero pues tienes que, tienes que proponer. Así es. Si quieres, si quieres unirte a ese grupo de los que sí hicieron estilo, tienes que proponer, tienes que brincar a ese lado de la, porque pues todos podemos imitar muy bien, sacar igual las canciones, pero pues nunca vamos a salir de lo mismo. Así es. Digo, este, obviamente acá en el grupo digo, pues qué te puedo decir, pues también lo que tocamos es porque nos lo piden, ¿verdad? Así es. Obviamente, sí, somos la copia de Duelo, digo, pues la copia de lo que yo grabé, ¿verdad? O sea, me estoy copiando yo mismo, por así decirlo, ¿verdad? O mucha gente a lo mejor no lo sabe, pero pues simple y sencillamente sigo tocando las canciones que, donde puse mi grano de Ariana, compadre, y pues siento que es, es algo legítimo, o no sé qué palabra decirte. Siempre pongo el ejemplo de Pegaso y pega, pega, pues hay dos, compadre, hay dos y vas a encontrar calidad en los dos. Obviamente no te puedes comparar, jamás, pero, pero si tú fuiste algún día a ver a Duelo hace años, sí te puedo decir que puedes comparar tus sentimientos, o sea, yo también te voy a llevar a esa parte, a ese recuerdo tuyo de la secundaria, de cuando, lo repito, no me comparo con Duelo, pero yo creo que la gente sí puede comparar su sentimiento de. De nostalgia. Al escucharnos, así es. Ok, por ejemplo, Duelo sacó hace poquito, su último material es, es un disco de puros covers, que viene en temas de traileros del norte, de los cachorros de Juan Villarreal. Ah, no he escuchado ese, fíjate. Fíjate. Escuché otros así como más pop. Te lo voy a poner para que veas, para ver tu video, video reacción. Se llama aquí Nostalgia, tesoros de mi tierra. Viene la de, la duda de los cachorros, que no se apague la lumbre, eso sí nunca podrás, de los relámpagos, Rey Pobre. Ahorita, yo creo que hasta las mismas disqueras están grabando catálogos a mano poder, compadre. Sí. Y en el caso de ellos, pues también digo, si van, tiene su propio estudio, tiene su propio estilo, tiene todo para hacerlo, pues es libre de grabar catálogos. Yo creo que pudiera grabar hasta más géneros, compadre, que le quedan. O sea, al rato le voy haciendo un dueto, por qué no con Juanes o con otros artistas, otros niveles, pero digo, si se está optando por grabar eso, pues es válido que haga este catálogo, compadre. Sí, y como quiera, quieras o no, esta música, que son clásicas de la música orteña, siempre jalan en los eventos, siempre jalan. Yo creo que es buena, buena estrategia de Iván, de sacar esta música para tocarla en los eventos. Claro que digo, siempre va a haber críticos, ¿verdad? O sea, es como decir, oye, pues es que metes a Iván a cantar norteño, pues es como si quieres meter a Rosendo o a Don Lalo a cantar una de duelo, o sea. No, es difícil. Es difícil, pero digo, pues hay gustos, ¿verdad? O sea, no dudo que se escuche bien, también las nuevas generaciones, a lo mejor hay generaciones que ni siquiera conocen esas rolas y a lo mejor gracias a duelo la van a conocer, compadre, porque ya duelo, pues digo, es una voz cotizada y conocida, ¿no? Sí, y aparte es válido. Yo he visto, por ejemplo, de conciertos aquí en Monterrey que han venido artistas que tocan, aunque nunca la hayan grabado, tocan tragos amargos, acantenos, para rellenar. Oye, compadre, fíjate que en las entrevistas siempre me quedo pensando mi compadre como que ocupa un traguito porque te veía que te sacabas y ahorita me está pasando a mí, güey, lo de a ti, güey, fíjate. Tómate un chorro de agüita, compadre, tú no te preocupes. Te soy honesto. Es el lugar, compadre, que se ha cálido, ¿ah? Yo creo que es el nervio, ¿no? También. No, no, pero es que yo que te veía y decía, y mi compadre ocupa darle un traguito, como te he visto ahí en el celular, güey. Sí, sí, sí. Pero ahorita me tocó al revés a mí, fíjate. Fíjate, no, no te preocupes. Vamos a tomar mucha agua para que no pase este detalle. No, es la, lo interesante de la plata y que compadre. Así es. Bueno, entonces, hablando de los covers, pues ya quedo subentado esa duda mía. Pero ponle, compadre, no me dejaste escuchar, ¿no? ¿Las canciones? ¿Cómo estás saliendo de aquí? A ver, déjate, pongo una. ¿Dimas? Ah, no, no, no es Dimas, es Juan Luis Pérez. Ah, ok. Juan Luis Pérez ayudó a grabar este disco. Fíjate que sí me tocó, tocábamos nosotros a Mesia. Ese sí lo tocábamos. Entonces sí es cierto, ¿eh? A Mesia sí lo tocábamos. Porque dijo Oscar Iván en la rueda de prensa que este disco representa lo que Duelo eran sus inicios, cuando tocaban Cobres. Así es, pero no me acuerdo, a Mesia, digo, le metimos nuestra música, ¿verdad? Claro, de su estilo. Este, de Cardinales tocábamos, este, Si yo fuera él. Poquitas canciones de Ramón Ayala, este, una o dos, este, pero algo muy, este, muy live, compadre. Ok, perfecto. Entonces cuando, cuando comienza ya Duelo, Univision, primer disco se llamó El Amor No Acaba. Y vienen temas, pues, muy, muy llegadores y muy pedajosos, ¿no crees? Y se vestían bien orteñotes también. Sí. Así como de, hasta de barbitas. Así es, compadre. Como de barbitas, sí. En aquel entonces todo eso usaba, ya es que muchos grupos tenían eso. Y este, le mando un saludo al señor Tajimaroa, que fue el que nos lo hizo. Y estaban bien pesados, compadre. Con los mecheros, que le hicimos con los mecheros. Piporrescos, sí, más o menos. Sí, piporrescos, compadre, así es. Oye, ¿aún conservas este vestimiento? ¿Tú ya lo conservas? No, compadre, todo se quedó allá, compadre. Ah, ¿se le quedó la compañía? Sí. Sí, pues, no, ahí este, en el estudio, tienen un cuarto donde estaban todos los vestuarios. Fíjate que creo que en un tiempo los pusieron en venta o algo así, o los iban a... A un museo. Algo así, pero sí, hay muchos, compadre, muchos, muchos trajes que andate de tener por ahí, compadre. Oye, el amor no acaba. Ahorita andaba viendo Amiga Soledad. Sí. Y el bajeo es algo muy especial, ¿no crees? Bueno, tú lo creaste. Sí. El armónico que empezaste ahí. Pues es que, bueno, lo mismo, o sea, te digo que, pues, por lo mismo que uno siempre ha tocado, pues, sencillo, pues, ¿qué más metes, compadre? Es como que, pues, se me ocurre esto y realmente, pues, estábamos más chavidos, pues, tener unos 20, 21 años, o sea, tocas nomás del alma, no sé cómo decirte de corazón, o sea, no, ni siquiera sabes como ahora que va. O sea, ah, me estás fuera de tiempo, estás fuera de todo, ni que la escala, o sea, ahí nomás se da cuenta que era hacer música y, pues, gracias a Dios, siento yo que sí estamos acoplados. Yo creo que todo el tiempo que estábamos ensayando y que tenemos, estamos sincronizados como en las ideas o en las metas o en los sueños, eso sea que también al crear música, pues, encajaran todas las, el estilo. Oye, pero, ¿qué es caso este, el primerito? Me estoy aquí recordando la de Tiny Padre, la de Acostumbrándome. Ah, ¿cómo no? Temas bien cortavenas, ¿no? Sí, pues, me acuerdo que mucha gente, este, me decía, oye, es que le doy la vuelta al disco y no me canso, o sea. Está muy bueno. Y, y, pues, era cuando estaba la época también aquí, pues, del rol de Alendadista y que la pargola a varias partes y, y ver los carros. Digo, a muchos grupos les pasaba, yo también, digo, me acuerdo, la firma, compadre, era un grupasazo y. Sí. A mí también siempre me gustó mucho la firma, era lo mismo con la firma, compadre, los primeros discos, límite también, compadre, me acuerdo, o sea, francazote. Aunque yo pienso que Duelo es de la nueva generación, de la época donde vienen los. Dos mil. Dos mil, es donde viene algo de, bueno, un poquito antes era intenso, pero llega Duelo bien fuerte. El nuevo milenio. El nuevo milenio. Costumbre también llega, creo que a la par o un poquito después. Sí, fíjate que cuando nosotros, este, salimos, bueno, a Sólido ya tienen como un año pegando más o menos, también Costumbre. Sólido y Costumbre. Sí, y ya estaban, este, encabezando bailes, Costumbre, a Costumbre le tocó también bien rápido. Muy buenos temas también, eh, de Pepe. Le mando un saludo a ellos, fíjate que. Pepe y Luján. Y tú viste de nosotros, este Edgar Rodríguez, que le mando un saludo a la Tortuga y hasta Roma, Texas. Él andó un tiempo, este, pues, he chapulineando con ellos. Ah, te quiero, compadre. No, mi compadre les echaba la mano, ¿verdad? Sí. Y, este, ellos también, pues, me invitaban, mi compadre, me tocó ir a muchos eventos, me tocó, me invitaron aquí a la fe cuando, cuando apenas, este, la primera vez que encabezaron. Y bien fuertes que andaban, compadre, bien fuertes. Ellos tenían la de ya después, cuando encabezaban. Así es. Temazo, ¿no? Sí, tal, 2002, más o menos. Y luego la cordeón Suborda, de Pepe y Edgar también. Sí, sí, la verdad, estaban, y también un grupo, pues, con mucho estilo, bien sincronizados, bien acoplados, compadre. Hacían mucha magia juntos. Ajá. Así es. Qué chulada. Entonces, duelo, eh, ya empezaba a encabezar. Cuando, cuando sacan su primer disco, este, empiezan a encabezar o apenas están picando piedra. No, fíjate que apenas veníamos, compadre, y habíamos bailes, ¿verdad? Este, nos tocó usted con abrirle a todos, a Nulfo, a Treleros, a Invasores. Y luego, casualmente, en un baile con Intocable, nos pasa eso que abrimos. Y sin querer, pues, la gente nos quería ir observando usted. Nos echó la mano de subirnos otras veces después de Intocable. Pero quedaba el 30% de las personas, ¿verdad? Pero si era algo nuevo, oye, ¿por qué no se van? ¿Y por qué quieren otra y otra? Y la gente ni se quiera saber los nombres. Era puro la cuatro, la cinco, y así, ¿verdad? Entonces, fue como se hizo. Y ya al poco tiempo, sí empezamos como que, oye, vamos a encabezar aquí, vamos a encabezar allá. Que obviamente uno, pues, estás bien chaval, pues, ni sabes. O sea, nomás llegabas y, pues, quién sabe qué onda aquí. Ay, no sé, cerró nosotros y... ¿Te tocó a ti ver a este... A Oscar Yván componiendo así, con libreta, o no te tocó verlo? Sí, compadre, sí. ¿Muchas veces? Sí, muchas veces. Y también tuvimos ahí coautorías juntos también. Coautorías. Sí. Qué chulada. Y el grupo había unidad, Cristian, o sea, todos estaban unidos en ideas. Sí, fíjate que, pues, como toda agrupación, ¿verdad? A fin de cuentas, eres una familia porque, pues, pasas más tiempo a veces que hasta con tus hermanos. Sí. Con tus mismos hermanos te fastidias, como a veces con tanto tiempo. Acá a veces es difícil. Pero sí, había mucha integración, compadre. Todos proponían cosas nuevas, o sea, el Dimas, tú, el Bacosecto, o sea, todos proponían. Sí, digo, obviamente Iván es el director, ¿verdad? Siempre el director, pero sí había voz y voto, ideas, creatividad, yo vi ideas, este... Y estaba abierto muchas propuestas, ¿verdad? Siempre nos gustaba ahí meterle, pues, que un intro por aquí, una salita por acá y, pues, se pescaba el estilo como quiera, ¿no? Que daba. Oye, mucha cumbia, ¿no? Y cumbia suave, así como tranquilita. Slow, como dices, slow, ¿no? Y bien sabrosa para tocarla. Sí, pues, yo creo que, pues, por ahí empezó la onda, compadre, que ya en aquellos entonces, pues, ya había grupos progresivos, por así decirlo, o sea, en cuestión musical. Y justamente, y le mando un saludo a Jorge Luis Ramírez, compadre, que fue el que hizo el nombre, el desafío musical. Yo creo que ese era el desafío, o sea, no era porque estás tocando mejor que lo progresivo o porque eres más chingón, o sea, no. Es el desafío porque es algo demasiado sencillo, demasiado simple, X si lo quieres ver, pero bonito y con corazón. Y eso estaba siendo desafío a lo nuevo, que lo nuevo era más rápido y entonces, por eso surgió el nombre, ese desafío musical. Porque era algo simple, ¿verdad? Pero todo estaba en su lugar, por así decirlo. En su lugar y su momento. Así es. Oye, nosotros querieron, bueno, ya empezaron a grabar más discos. El que siguió fue el desde hoy. Ahorita se le corrió, a mi compadre, se le corrió de preguntas ahí. Tengo aquí, tengo aquí, no, hace Spotify aquí, aquí en batallo, no tiene pierde aquí. Ah, con madre. Desde hoy en el 2003, ¿no? Si no me equivoco. Así es, compadre, fue el segundo material. Un minuto más, él no sabe, Insomnio, un beso. Puras chidas, ¿no? Por amarte tanto. Sí, sí, fíjate que sí. Todas, todas pegaron, ¿no crees? La mayoría. Sí, fíjate que sí. O sea, es que vuelo a lo mismo que, y duelo también en un grupo underground, compadre. O sea, realmente, si había sencillo o no en la radio, la gente ya como quería conocer a todos los roles. O sea, a fin de cuentas. Este, pero sí, todas estaban buenas. Todas estaban buenas. Le das vuelta el disco, como te digo. Oye, los agarró Don Cerca en su momento. Así es. Luego, luego. Sí, compadre, Iván ya pertenecía a la editora de Cerca por los temas que él tenía y ahí ya es cuando se decide que Cerca agarre la agenda del grupo. ¿Quién descubrió duelo, exactamente? No fue Cristóbal Colón. Este, no, pero, bueno, haciendo ahí un recalque, mi carnal también hubo un tiempo con nosotros jalando, él hacía los contratos. Sí. Y luego ya es cuando entramos con este, con lo de Cerca, compadre. Lo de Cerca. Así es. ¿Se descubrió solito por el disco o así? Sí, o sea, se hace cuenta que primero agarramos compañía de Discar, compadre. Entonces ya la compañía de Discar también le decía Iván, oye, compadre, es un representante. Este, porque, pues, por las cosas que vamos a hacer y todo, y también la están pidiendo oficina. Y, pues, Iván ya pertenecía a la editora y, pues, por eso mismo se fue conservando. Y sabemos, pues, digo, pues, son las grandes instituciones. Ahorita ya cambió un poquito todo y, digo, ya hay demasiadas oficinas, demasiadas prematuras, pero antes, pues, era Cerca. Era, era el imperio. La gran compañía de Don Fernando Cano. Así es. No, y la verdad, todos sabemos que él fue el que le dio más volador a la, a la música norteña, ¿verdad? Porque era una música muy, pues, no mal pagada, pero otro nivel, ¿verdad? Pero yo creo que de, de que él fue el que la, la, la aumentó, ¿verdad? Oye, el norteño Light, dice Rogelio Campos que fue de los que lo impulsó, el norteño Light. Así es. Y, y duelo es norteño Light, ¿no? Por la, por el timbre de voz. Así es. Cuando en los noventas, compadre, cuando estaba, Cristian, estaba Espuela Dorada, encadenado. No, ya, ya, ya había algo de eso. Pero no, no pegaba todavía, no machinaba. Hasta que, pues, intenso, duelo. Pues, es que también, compadre. Bueno, no fue, no fue la época perfecta para ellos. Eh, yo creo que ahí, hijo de corazón, es un tema que, que vamos a erradicar mucho, compadre, porque yo creo que también, yo creo que un grupo como Encadenado o Espuela, no tuvieron la suficiente difusión en Estados Unidos. Así es. Para empezar. Dos, creo que también aquí la gente es muy malinchista, compadre. Sí, claro. Demasiado malinchista, o sea, no puede haber que ir en algo de Estados Unidos porque está bueno, está con madre. Y aquí también hay calidad, digo, es la verdad. Y, y hay muchas cosas buenas. No digo que lo que venga ya está mal o no, pero al revés, digo, me tocó a mí vivirlo, ¿verdad? Y gozar eso. Pero si te das cuenta que la gente como que te abre más el espacio o te pone más atención. Y sí, el malinchismo a veces sí sirve mucho, compadre. Demasiado, demasiado. Demasiado. Más para la gente, para los mexicanos. Para los de Monterrey. Sí. Me dijeron a mí, me dijeron a mí, perdón que te interrumpa, Cristian. Sí. Me dijeron a mí en el Valle de Texas que la gente del Valle de Texas anhelan lo de Monterrey. Sí. Y los de Monterrey lo de Tlotejano. O sea, es este, malinchismo. Sí, así es, compadre. Es malinchismo. Pero dentro de, compadre, también hay que aclarar que allá se hace muy bonita música porque sí siento que la gente tiene más, tiene más cultura musical. O sea, por ejemplo, tú aquí, pues, si te acuerdas en la secundaria, pues, para estar en el correr de la escuela, era un pedo. Sí. Era un pedo, este, o para estar en la rondalla y si estabas ahí, ¿qué te enseñaban? Y allá no, o sea, allá tienen música como un crédito en la high school, por ejemplo. Y todos, aunque no toquen en un grupo, saben de tiempos, saben de tonos. Entonces, los que deciden tocar, por más sencillo que toquen, saben, saben cómo hacer sonar. Sí. Y eso es algo que no hemos entendido o no entendido los músicos regios, que no importa lo que domines, no importa que hagas lo que hago tres veces, importa que saques el sonido y que hagas la música con todo, ¿verdad? Porque, pues, si quieres destacar, pues, vete de solista a tocar el bisolo o el acordeón. O sea, de nada te sirve tocar bien chingón el acordeón si el vato no está contigo ni el bajo cesto, o sea, olvídate, o sea, mejor vete con la caja de ritmos, ¿verdad? Así es. Entonces, este, yo creo que en eso sí nos meten una chinga los músicos del Valle, compadre, que tocan bien bonito, bien sentado y bien de corazón, compadre. Oye, pues, dijo Ricky Muñoz, el máster Ricky Muñoz, en una entrevista con la mole que, 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 de que si de que tocas tan complejo si no te demites nada. Sí, sí. Sencito y. Ahora, también sabemos, compadre, este, que las oportunidades también son difíciles. Digo, ya todos, todos tienen un lugar para ensayar, todos tienen un carro para moverse. Digo, hazlo cuando estás joven, ¿verdad? De 15 años, 18. Todos tienen este dinero para comprar un instrumento. Aquí en Monterrey no, compadre. Aquí en Monterrey ya raza que anda con instrumentos prestados, andan en camión. No tiene donde ensayar. Llega así para lo mal, las rolas en vivo. O sea, también influye eso, compadre, mucho, mucho. O sea, otra cultura. El hueso. El hueso. Otra cultura, porque ya creo que tienen más libertad de ensayar, ¿no? Claro. Aquí los de Monterrey casi no ensayamos. Sí, compadre. Sí. Sí, tú dijiste. La sacan en el momento. Sí, eso sí, a todos los de hace pasado, una hora antes de iniciar el evento. Esta rola. ¿Y por qué? Porque también pues tienen necesidad que bajar músicos que tienen chamba. Y es que ando una chamba y tengo esto y no alcancé porque tengo que chingarla ya. O sea, es la realidad, compadre. Es la realidad. Yo que nomás me dedico a la música, tampoco ensayo. Pero cuando nomás te dedicas a la música, sí, o sea, si tienes tiempo de perfeccionar lo que haces, pero pues digo, esa es la diferencia, compadre, yo creo, de lo de acá, pero obviamente, pues, sabemos que la música y la escuela de Norteña está aquí, compadre, o sea, aquí tenemos todo el flow, toda la gente de Los Ramones, todos los grupos que han salido, digo, yo estoy hablando de las nuevas corrientes, ¿verdad? Oye, compadre Christian, ¿Quién te enseñó a tocar el bajo norteño? O tú fuiste solito agarrando ideas, ondas en el bajo, porque yo... Compadre, ¿pero quién te dijo que yo toco norteño? Dicen que no toco norteño. Nunca, nadie me ha enseñado todavía. Estilo Christian, ¿cómo se llama estilo Christian? Porque yo, le metes ahí como, te platico ahorita, le metes un armónico, le metes diferentes técnicas, recuerdes todo el bajo, cuando el músico norteño de antes de la vieja escuela era, pues, sencillito, ¿no? Claro. Nada más lo que es. No, fíjate que, digo, pues, a lo largo del tiempo a veces te dan consejos o vas escuchando y, pues, la misma música te va llevando a sentir, digo, a veces son nomás dos notas, pero a lo mejor se escucha igual, pero una nota lleva diferente que otra. O tú puedes llevar un patrón, pero, pues, lo que está cantando también tiene que ver. O sea, no para que metas un arreglo, para que esa misma nota vaya conectada con lo que está diciendo, pues, está llorando el cantante casi, pues, también tienes que hacer llorar al Ben, se animó que, no sé si me explico más o menos, o como por esa línea me voy, compadre, o sea, siento que todo va saliendo solo un tema. Va fluyendo en base a la canción. Me gusta mucho, este, huesear o tocar otras las que realmente, pues, no las toco igual, pero sí trato de sentirlas, compadre, de sentirlas y tratar de poner en la canción lo que ocupa nada más. Oye, ¿ensellaban aquí o enseñaban allá? Allá, compadre, en el otro lado. ¿Tienes que trasladarte hasta allá o rentabas una casa? Fíjate que iba y regresaba, compadre, estuve mucho tiempo viviendo en mi iglesia alemán, compadre, este, ahí en los, en los López, allá por los guerras, salió ya a toda la gente de alemán. Y luego ya después, este, iba y me quedaba con mi mamá, porque mi mamá es de allá, compadre. Entonces, este, mi mamá se va para allá y mi abuelita también, que en paz descanse. Y me tocaba, pues, es que, pues, andábamos para todas partes, realmente estaba allá dos, tres días, lo viajamos, luego estaba acá tres días, viajaba, iba para allá y, pero estábamos allá por las grabaciones, por los ensayos, por todo eso. Órale. Así es. Pues, qué, qué frega, o sea, bueno, si quieres venir a Monterrey, pues, manejar hasta acá, ¿verdad? Es complicado. Por ejemplo, hace poquito tuvieron un accidente los de duelo, porque iban a las precios a San Antonio, a otro concierto. Sí, compadre, que yo le mandé un saludo a Iván y a Pedrito, el chino, pronto a recuperación, compadre, y, pues, bendito Dios que no paró nuestra tragedia. Digo, no, ya no supe yo el motivo o algo, pero quiero pensar, como ya ves el puente se pone muy lleno, compadre. Sí. Si más aquí ellos optaron por cruzar la madrugada, pues, que era el mejor horario para cruzar. Sí. Yo creo que fue eso más que todo, pero sí la carretera, pues, la verdad que es una de las actividades más difíciles dentro de tu profesión que a veces la gente ni lo sabe, es como que, ah, qué padre eres músico, o qué fácil, y, pues, qué fácil que yo, o sea, tengo que ir para allá y tengo que desvelarme y tengo que llevar doble vida porque entre semana me levanto a las 7 y el fin de semana ando despierto a las 11 de la noche y ya me quiero dormir y el sacrificio de andar en el camino o a veces en un momento, compadre, que estás dos, tres horas y con, perdón de tu palabra, pero acá estamos libres, compadre, pero si te andas meando, aunque García no puedes ir, compadre, o sea, tienes que tocar. Todo trabajo tiene su sacrificio, compadre, todo, o sea, todo trabajo. Ok, hablando de lo que es duelo en tus inicios, te tocó primero abrirles a los masters y después duelo creció tanto que hasta ahora cambió la, se volteó la moneda, como quien dice. Sí. Ah, que después le abrían a duelo. Le abrían a duelo a grupos. Así es. Exactamente. ¿Qué tan parejeaban Intenso y duelo en esas épocas? Híjole, este, pues mira, digo, obviamente cuando empezamos, pues entonces estaba arriba, compadre. Sí. Y ya después sí nos tocó jalar juntos, pero yo creo que Intenso siempre en la actuación especial, nos tocó mucho abrirle a ellos, nos tocó mucho también con Rogelio en la actuación especial, este, pero me acuerdo más, por ejemplo, con Herederos, Leyenda, que también empezaron, fueron grupos que también como para el primer año, segundo, pum, este, y me acuerdo que nosotros, este, en aquel tiempo decíamos, oye, es que siempre nos ponen Herederos y leyendas, ya para cambiarle, pero pues hay una, ¿cómo te diré?, una logística o una estrategia, más que todo, decir, pues qué ocupo poner este grupo para, pues para que tú cierres y porque ese está el momento, pero un día, un día, una vez se nos ocurre, compadre, a ver, dijo el manager, Elisardo, por cierto, este, que ya falleció también, este, dice Elisardo, ¿a quién quieren? No, pues vamos nosotros a idear, compadre, no, pues ya sabrás, este, sólido, la mafia, Palominos y nosotros, compadre. Ah, puro máster. Sí, pero cuando llegamos a su aso, que tocó Palominos y la mafia, ya no nos queremos subir, compadre, se escuchó con madre, que como sea la madre, ahora seguimos nosotros. Grupasos. Y nos vamos a escuchar menos, ándale cabrones, pues lo quieren ellos, ahora, madre, claro que tú eres el que ibas a cerrar, y es el que te van a ver, pero es donde comprendes que van, o sea, es que por algo hacen los paquetes así, y no quiere decir que nosotros tocamos mucho peor que ellos, pues éramos nuevos, y tampoco tocábamos mejor que Leyenda ni Herederos, pero todos estábamos a corres, porque éramos, éramos de la época, o sea, ellos, pues prácticamente éramos de la edad, somos de la edad, un saludo a mi compañero, el álbum, a Cheo, entonces, oye, pues dejas ir el paquete como santa con madre, Leyenda, Herederos, este, duelo intenso, pero ya con otros grupos así más grandes, está bien cabrón el compromiso, bien cabrón. Ay, sí, son puro, ¿cómo se llama? Lobo de mar o... Sí, sí, no, pues son grupos con calidades que también vuelan los mismos a, todas esas palomino son una música, para mí es el mejor grupo en vivo que existe, compadre. Sí. Este, ahora que ya no está en el acordeón, yo voy, pero sí este, un grupazo, un grupazo en vivo. Tiene mucha, mucha variedad, también la mafia en grupazos de... Oye, pero aquí mi pregunta es la siguiente, en esas épocas se acostumbraba que el que cerraba era el más o menos, o el más top. No, bueno, el que cierra es el más top, pero siempre había alguien fuerte también como de actuación especial. Ok. Está el abridor, luego de estar más o menos, y luego está el que cierra, que hace un set, y luego viene la actuación especial, y luego ya viene el que cierra. Así se manejó en un tiempo. Ahorita yo creo que ya son este, que se sube cada quien un set, y vámonos, un set largo, por así decirlo. Sí. Antes no. Porque antes, antes se decía, es que yo no quiero cerrar porque ya no hay gente. Pasaba eso antes en los bailes, ¿no? Que, pues la gente se iba, se iba ya más tarde. Fíjate que, sí, o al revés, a veces había grupos que por su trayectoria, decían, no, pues cómo voy a cerrar a él, pues mira yo quién soy. O cómo voy a abrir si todavía no hay gente, ¿no? Exactamente, pero a veces, en duelo sí nos tocó mucho, compadre, y por no decir nombres, pero sí nos tocó mucho como que, no, pues aquí no quieren que cierren ustedes, porque ustedes van empezando. Y el manager dijo, ah, no, encantado de la vida, dile que si quieres abro, a la hora que ellos digan. y bueno, bueno, sí vamos, y de repente se lleva gente, y madre, o sea, órale. Entonces, a veces, pues también es el que trae, como dicen los huevos en el sartén, pues es el que está pegando, pero también en este caso, pues el que cierra, porque también ya cuando va un grupo a hacer taquilla, ya tiene medida la plaza, compadre, yo digo, y en los tiempos de antes, ¿cómo medías las plazas? En los festivales. Vas a un festival de 10 mil personas, si mil personas cantan tu canción, ya sabes que tienes mil fans ahí, y ya sabes que puedes hacer un bailecito, a lo mejor de mil personas, si quieres. Solito. Solito, por eso es importante los grupos que vayan a los festivales, o que los festivales nos lleven. Y se midan, ¿verdad? Sí, sí, digo, son, son este, estrategias, o como lo quieras llamar, de la vieja escuela, compadre, y de ahí nos vamos a ir a los tiempos de atrás, que las carpas, oye, llegó la carpa, los autobuses, ¿quién va a estar aquí? pues tú voy este fin de semana, con madre, pero sí, esta era la manera. Eran tiempos diferentes, y me imagino que la compañía de cerca, hacía muy buenos bailes, grandes bailes memorables, ahorita es imposible hacer eso, yo creo que hay más festivales aquí en Monterrey, festivales que, que como era antes, ¿no? Que eran cuatro grupos, y así, no se da mucho eso, y aparte. Oye, pero increíble, compadre, porque hay miles de conciertos, ¿no? Bastantes. Oye, pero la pelea de, de egos, ¿no? Es bien difícil, ¿quién va a cerrar, y quién va a abrir, y no está noche? Sí, sí. Hace poco, hubo un festival, muy famoso aquí en Monterrey, norteño, tejano, y me tocó ver, qué intenso, nada más tocó 15 minutos, compadre, y luego el que sigue, Negami, 15 minutos, y el que sigue, puros grupazos, ¿verdad? no sé, el que sigue, David Olivares, 15 minutos, Paco Barrón, 15 minutos, oye, te quedas picado, ni disfrutes, ni nada, pero son festivales de muchos grupos, pero, pero sí le dan una hora a los, a los grandes, que cierran, ¿verdad? Ay, Ángeles Azules, que, Bobby Pulido, y, fíjate que no me ha tocado ir, compadre, pero sí, yo me quedo asombrado, tanto festival aquí, tanto festival, tanto concierto, compadre, y para todo, o sea, para todo hay aquí, en Nuevo León, Monterrey, para todos los géneros musicales, tanto, Vallenato, colombiano, para todos los géneros, más que todo, pero, todas las semanas hay conciertos, no compadre, yo creo, sí, todas las semanas, hasta hubo unas, hace dos semanas, que fue Julián, Karol G, Julián Karol G, y Duelo, ah, sí, no supe de ese, estaban en la arena Monterrey, Duelo, ok, estaban en el estadio de béisbol, Karol G, regatón, y estaba en el estadio de Banorte, Julián Álvarez, o sea, y todos llenos, all out, y puedes creerlo, ay, güey, o sea, hay con queso, hay con queso, y hay público, demasiado público, ah, compadre, pues este fue el día que hicimos un evento nosotros, y que nos fue la chingada con razón, güey, ¿te acuerdas, compadre, ya te creo, de ahí por donde, y ya se le conecte, no, pues, yo creo que cuando pasa eso, compadre, creo que se escuchó un poquito menos, o está bien, no, ya está bien, compadre, ahí estamos, ahí estamos, o sea, ahí estamos, compadre, ¿estoy bien? Está bien, yo creo que, que pegan todo, compadre, o sea, yo creo que cuando, ese día de tanto concierto, a todos les pega, antros, discotecas, restaurantes, a todos, en general, porque pues, ¿cuánta gente, este junta, compadre, échale en cada concierto? Gente que recaudan, ¿verdad? De demasiado dinero, compadre. Por ahí me dijeron que los antros, le quitó mucho a, al Far West, a la Fé, Music Hall, por eso quebró la Fé, la Fé y el Far West, porque los antros chiquitos, le robó, le robó mucha gente. Así es, y lamentablemente, porque si eran lugares bien padres, compadre, a mí me tocó mucho ir al, al Far, al Roda de Medianoche. O sea, talo de, no, si estoy viejo, hijo, pero no tanto, no, fíjate que cuando, el Roda de Medianoche, yo en ese entonces, trabajaba ahí en unas hamburguesas, Javi's Burger, a él en David, se mandó saludos a la familia de mercado, me tocó jalar con Javi, que en paz descanse, y un hermano de él, estaba ahí metido, en el Medianoche, y lo cansé de conocer, pero yo estaba bien huarco, compadre, estaba bien chavalillo, como 14 años, y ya con, más grande, este, ya cuando empecé a tomar, ahí en el Far West, me gustaba mucho ir, compadre. Ah, que había, ¿cómo le llamaban? este, nada más que en duero, ya me perviaron, compadre, porque llegaba fónico allá, oye, ¿qué pasó? No, fuiste al Far West, me decían, este, y luego, ya, ya este, pues me iba a estar ya del corral, y cosas de eso, ¿no? Y luego ya después, este, con duelo, pues ya me tocó trabajar, este, ahí en, pues en el Far West, en la fe, ¿verdad? y ahí hubo el punto como que, pues, o arriba del escenario o abajo, ¿está dónde quieres estar? No, pues arriba, no, pues ya no vayas allá abajo, güey. Claro. Y ahí la empecé a cortar tantito. Oye, ¿te cambió la vida estar con duelo, económicamente? ¿Te cambió la vida? Pues, eh, te cambió la vida, no, no, en amplia magnitud, o sea, yo creo que es más que todo por el gusto personal, compadre, o la satisfacción de, de haber logrado algo, ¿verdad? Este, porque digo, yo honestamente no, no pienso, no pienso que el dinero te puede cambiar, pienso que tú mismo te puedes cambiar a ti mismo, y también no ocupas dinero para sentirte creído, o para, para hacer pendejas, como dicen por ahí, ¿verdad? Este, pero sí, fue una etapa bonita, más que todo, como te digo, en cuestión de logros, compadre, en cuestión, o sea, no es como para decir, ah, es que me acuerdo que ganaba tanto, porque yo creo que eso ni me acuerdo, pero, pero sí, te digo más que todo, otras cosas, la experiencia, ¿no? Ok, te digo esto porque muchos colegas del gremio musical, saludo a todos ellos, se han de imaginar, yo soy bajista, mi objetivo, en la vida, es tocar con duelo, y cuando toque con duelo, mi vida va a cambiar, voy a ser millonario, claro, creen eso, ¿verdad? Pero no es así, claro, sí, no, pues sí, hasta que te das cuenta que también, pero no vas a depender siempre de una cosa, o hacerte codependiente de algo, claro, a fin de cuentas, te das cuenta que la única, el único motor eres tú, sí, y el único patrón de ti mismo eres tú mismo, entonces, este, sí, digo, tienes una vida buena, por así decirlo, este, que a lo mejor, no pensabas a esa edad, percibir ese dinero, este, por así decirte, pero sí, como tú comentas, o sea, sí, raza que, que cree que eres millonario, o sea, cabrón, pues, tú ganabas tanto, y que tanto, o sea, y sí, digo, sí te va bien, pero realmente en ese entonces, y más al principio, yo creo que es algo que tenemos muy en mente, este, que el mismo Iván decía, a ver, el que está aquí por dinero, vámonos, o sea, aquí primero hay que lograr algo, o sea, primero hay que crecer, y realmente así fue, compadre, o sea, así fue, pero este, sí, compadre, este, muchas razas que piensas, sí, yo les digo que, que por una parte sí, pero, pero que, pero que hagan su grupo, hagan su grupo para que puedan ganar bien, pero, pero no compadre, este, tienes que hacerlo a corazón, yo creo que es como que pinta cuadros, o sea, si tú empiezas a pintar el cuadro pensando que esa obra de arte va a costar 100 mil pesos, estás empinado, tú tienes que pintar varios cuadros y uno va a ser el bueno, pero cada cuadro se tiene que hacer con corazón, y es otra cosa que se nos olvida lo músico, ¿por qué? porque ya es algo muy cotidiano, rudimentario, y voy a tocar covers, y vas a una festa y tocas las mismas rolas que en ti te gusta, entonces, ¿cómo puedes estar vendiendo arte si no lo estás sintiendo? o sea, nunca te tocó ir a una tocada, compadre, que es así el baterista que ya se quiere ir, o el guitarrista con cara de perro, que chequen el reloj cada rato, y que le hagan su vieja por WhatsApp, entonces, este, más que todo es eso, compadre, que aquí las llegas, mi amor, no me han pedido una otra hora, no, ya vente pa' acá, no, ya no queremos tocar otra hora, sí, si anda en la 50 compadre, si anda, tengo que ir ahorita a un concierto, compadre, a las 11, es como por ejemplo, tú compadre, pues yo creo que también cada entrevista que haces, o sea, no estás pensando, ay, pues aquí tuvo tantas reproducciones, tantos likes, ojalá que esta la supera, tú le haces de corazón, quiero platicar con él, porque me interesa esto, y has, digo, invitado, señorones, personajes en la música, este, muy, este, queridos, compadre, pero le haces de corazón, digo, no le haces pensando en tener más patricionadores, o en, oye, pues es que, es que lo que pasa es que, no te creas, no, fíjate, como creer ya quedamos en el porcentaje, sí, porcentaje, 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 ya quedamos, no, no, créeme que lo haga de corazón, a veces, hay altas y bajas en la entrevista, pero sinceramente, la gente está aquí porque le gusta la plática, el contenido que se hace aquí, que es muy orgánico, mucha gente pregunta, Cristian, aquí cuando llegan a la bravata, oye, hay un guión, hay que seguir un patrón de temas, yo no, va a ser natural la entrevista, claro, si pega el chicle con la gente que les caímos bien, pues bien, y si no, pues ni modo, no todos podemos caerles bien, por dinero, pues, lo poquito que nos pagan aquí, es para poder que esté bien esto, que haya estabilidad, que haya luz, que haya cámaras, que haya energías, que haya todo eso. No, y aparte, pues, es el principio de mucho, compadre, realmente, lo que estás haciendo, digo, es algo muy original, que estás impulsando, pues, toda esta música, compadre, norteña, a mí, pues, lo que más te acabo de ver, y también, pues, acercas, bueno, lo menos a, pues, nuevas generaciones que no conocen esto, es un espacio también. Oye, hablando de un tema muy podcastero, por ejemplo, este, en el caso de, es que yo, yo soy muy, yo crecí también con los Beatles, los Beatles, los Beatles, o sea. Sí, decíamos, ah, yo quiero ser como Ringo, o yo quiero ser como Pumacarney, o yo como John Lennon, o yo como George Harrison. Había ese espíritu de que, así era, así eran los grupos musicales, pero, o triste realidad, en el, en el ámbito norteño, grupero, hay un patrón, y todos son empleados, o cortan cabezas, y nada más queda un patrón. O, hay una Yoko Ono, una Yoko Ono. Una Yoko Ono. Bueno, la esposa del, del camarada, que le mete ideas, ¿verdad? No, uno se imagina así, ah, es que sí, así deben ser los grupos, así como los Beatles. Pero ahorita te topas con, con que no es así, ¿verdad? Es, este, un patrón. Sí, es lo que pasa, compadre, digo, a fin de cuentas, yo creo que siempre un, un grupo es un equipo de trabajo. Sí. ¿verdad? Este, es como en un, en el equipo de fútbol, no porque haya sueldos diferentes, o porque alguien sea el capitán, o sea, a cupos de todos, ¿verdad? Yo sí, la verdad, sí soy enemigo de eso, a de, a él es el dueño, o el patrón, aquí somos un equipo, o sea, mientras estamos en la música, todos somos iguales. Sí. ¿verdad? O sea, este, considera eso, pero también dentro de, compadre, es difícil, porque si hay mucha raza, que vamos a poner un ejemplo, tú y yo hacemos un grupo ahorita, y empezamos a tocar en los bares, pero, oye, compadre, este, vamos a separar dos, tres pesitos de esto para comprar, ah, no, el baterista no quiere, o, ah, no, el animador no quiere, porque esos, este, 300 pesos que le vas a quitar, este, son para pañales, ¿verdad? Sí, o, o es para que, no, pues, con la saguna, era una carne el domingo, entonces, por eso pasa, compadre, que a veces, alguien tiene que agarrar las, las cuerdas para apostar, para apostar, liderando allá, exactamente, sí, yo creo que por eso pasa, pero también si hay agrupaciones, como tú tienes que decir, pero, en todo quiebre, siempre el que mande, y usted no baile, yo sí bailo, y, y cositas así, ¿me entiendes? Y, o, aquí nadie es indispensable, esto se va a hacer, y el que no quiere, ahí está la puerta, no, no sé, eso es, con todo respeto, es una pendejada, compadre, tener esa pinche arrogancia, o ser líder, y también que te catalogen como un caimán, es que es el caimán del grupo, es que cuarte que, yo siento que eres líder, porque la gente te sigue, no, o sea, el líder no es, voy a hacer lo que yo quiero por los míos, eso es un patrón, sí, ¿por qué? porque yo soy el jefe, o sea, oiga, pienso esto, entonces, como los demás te están siguiendo, y creen que lo que estás pensando está bien, te siguen por eso, pero al menos si alguien no quiere, te lo va a decir, sí, verdad, pero así para imponerte, si está cabrón, y tenemos que buscar muchas agrupaciones, y pasa, entonces, esto que hicieron los Beatles, y grupos de esa época, es puro romanticismo actual, porque es imposible que eso ocurra, en estos tiempos, por así decirlo, sí, al menos que empiecen el proyecto, desde antes, y que todos la pusen igual, pero, creo que nada más Intocable, lo pudo hacer así, por ahí escuché una plática, que René y Ricky, son enemigos de la infancia, también Johnny, y todo eso, entonces, hay ese también romanticismo, de que sí fue real, verdad, claro, sí, bueno, pues en Intocable, creo que sí, se mejoran también así, o sea, un Ricky René, son los dueños, de infancia, sí, sí, pero si este, pero empiezan juntos, y también no tarda, el que siempre quiere estar, este, más con la familia, o con la novia, o el que no quiere invertir, entonces, este, pasa mucho eso, pero sí, pues todo depende de cómo se casen, compadre, desde el principio, cómo empiece el sueño, por así decirlo, claro, 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 perfecto, bueno, entonces, este, con el duelo, este, pues, duraste cuánto tiempo, y Christian? Como ocho años, compadre, ocho años y medio, o algo así, ocho años y medio, sí, qué tal le llevabas con tus compañeros, había armonía, siempre? Bien, compadre, bien, fíjate que sí, este, hasta la fecha, he tenido contactos, este, con la mayoría de ellos, este, muy bien, compadre, fue una, pues una experiencia que motiva, a fin de cuentas, este, fuimos familia, un tiempo, por así decirlo, era demasiado el tiempo que estamos juntos, desde antes que empezar el proyecto, porque estuvimos todo un año ensayando, hasta ya cuando, cuando vino lo bueno, bueno. Sí, sí hubo, hubo buena, buena amistad, o sea, porque la convivencia era, como dices, tu diaria, sí, sí, y convivir con tu compa, en el autobús, y llega un momento en que, te fastidias, o tolerancia, o tú tomas fastidias, o sea, tú eres muy cadillo, y aquel es muy tranquilo, y uno duerme mucho, y otro se está echando pedos, y otro lo repite, y que uno le huelen las patas, y que el otro esto, y todo es un desmadre, compadre, pero como una familia, es de cuenta. Una familia, exactamente. Así es. Tiene que haber un equilibrio, como quien dice. Sí, compadre, así es, porque fíjate que yo creo que del grupo, yo era de los que más me sentía con la carrilla, o sea, a veces, si alguien explotaba primero, era yo, pero ya después comprendí, pues que oye, o sea, te dicen, pues a por lo mismo, y aparte no puedes, es parte del pasatiempo de echar carrilla, o sea, no puede estar todo siempre bien, siempre, o sea, pues tienes que reírte, entonces ya agarras la onda y hasta yo mismo me reía la carrilla, y después. Como romper el hielo, como quien dice. Exactamente, es para eso, compadre, la carrilla. Tu último disco que grabaste con duelo, es el de, eh, En las manos de un ángel, o no? Así es, compadre, ese fue tu último. Así, En las manos de un ángel, y ya del Historia de Valientes, no me sacan, se agarran como unos cuatro temas de ahí, compadre. Ese era de corridos. Así es. La Paloma de Acero, ¿lo grabaste tú? La Paloma de Acero. La Paloma de Acero, no, eso me agarré yo. Jefe de Narcóticos. Sarita y otras rolas, no recuerdo los nombres, compadre, la verdad. Puros corredazos, ¿verdad? Sí. Oye, qué raro que duelo haya... Corrido gente, no te creas. No, que duelo, este, haya, hecho un disco de corridos, o sea, siendo un grupo romántico, 100%, claro, que se atrevan a hacer un disco de corridos, se me hace algo muy, sí, muy, este, rebelde de su parte. Sí, digo, y vuelvo a los nudos, siempre va a haber críticas, pero pues a fin de cuentas, ganan más de lo que pierden. Sí. Yo creo que es más la gente que le gustó, a la gente que no le gustó, te la digo por experiencia, porque en los eventos que vamos nosotros, nos piden a nosotros, y nosotros tocamos acaso una, compadre, de corridos, y sí, nos han pedido bastante, entonces sí, porque mira, hay gente, compadre, que a plano no le gustaba duelo, que nomás le gustaba invasadores o cardenales, entonces, cuando se hace el disco de corridos, puedes abarcar a esa gente. Sí. Que mejor nunca le gustó la monocaba, o amiga soledad, pero le entraste a un corrido, y oye, pues va, me gusta cachorros, me gusta cadetes, va, entonces creo que Iván atacó ese mercado, pero obviamente ha sido muchos comentarios, de que oye, pues qué raro, como lo que tú dices, es algo romántico, porque va a estar este, pues iba encantando eso, pero pues funcionó, en fin de cuentas. Funcionó. Entonces tu último disco fue, en las manos de un ángel, en el 2007. Así es, compadre. Me estoy acuerdando aquí, tristemente, de los canciones que vienen aquí, porque fue en mi etapa de prepa, de secundaria. ¿Qué edad tienes tu hijo? 30. Ah, estás joven, compadre. de Olvídame tú, o no. Nada. Oye, ¿qué funciona más? ¿El amor o desamor? Desde su experiencia. Fíjate que, que buena palabra eso. Siempre pregunto yo, cuando voy a cantar de lo que yo compongo, ¿amor o desamor? Sí. Este, híjole compadre, qué buena pregunta. Yo creo que ambas, yo creo que amor, y después, yo creo que ya después del 2010, toda la, la era se transformó más en desamor, compadre. Oye, inclusive hasta los, hasta los bélicos, los bélicos actualmente tocan, también, también de modos. Sí, bueno, de que están empezando ahora, que se acuesten, natada la de, la del Buki. Sí, sí, sí. O sea, digamos que, de repente llega un punto en que ya, ya todo lo bélico, vamos a cantar románticas. Sí, porque o sea, digo, a fin de cuentas, ese también es otro punto que ese se nos olvida, pues la música sí, sí lleva mensaje, compadre, o sea, realmente, así como, hay enfermeros, o hay payasos que hacen reír, la música es para arreglar, alegrar el alma, y, y tenemos una, una misión, compadre, entonces, oye, si yo ya tengo esta plataforma, para, para hacer algo, pues déjame transmitir una buena música a las personas, o una buena letra, ¿verdad? Un buen mensaje. Un buen mensaje, a lo mejor se oye mal, pero, digo, no lo puedes decir, come bien, o deja las drogas, o no tomes, pero, pero tienes que, hay muchos mensajes en canciones motivacionales, este, sigue adelante, una nueva vida, un nuevo día, o sea, aprovecha tu vida, no sé, o sea, hay que aprovechar eso. como la de Napoleón, trata de ser feliz, hombre, si te dices, hombre, compadre, algo así, dejan un buen mensaje positivo, digo, y también, hablando de lo que está pagando, como lo habilitó, o hasta el mismo rap, yo he escuchado unos, unas hip hop bien chingonas, rap bien chingonas, con chingo mensaje, compadre, chingo mensaje, hay que estar como, hay babo, compadre, hay que hacer unas letras bien chingonas, muy reflexivas, a mí me gusta mucho, mucha, mucha honestidad, exactamente, mucha honestidad, tal cual como es, crudo, la verdad, oye, este, tú también compones, compadre, fíjate que un poquito, lavadoras, secadoras, microondas, no, sí, compadre, más o menos, ya últimamente, ya poco, digo, porque es menos la, pues es que eso, se te da con la soledad, compadre, un chingo, ya después, te casas, y los niños, y que trabajo, y grupos, y, compadre, la musa, la motivación, ahorita estoy tratando de componer, compadre, mi vida, pero, ya después canciones, no, pero bien, compadre, digo, sí, sí me gusta, me gusta componer, compadre, cuando hay chance, sí, ¿te llevo a grabar duelo alguna? Sí, compadre, ahí tuve la, la fortuna, la, la suerte de que agarraron unas rolitas, una que se llama, Lo que Nunca Comenzó, este, Vuelvo a Caer, Si Quieres Volar, ya me voy, nada más que no salió mi nombre, este, y luego, no, no, ahora sí que fue el rol que no más, creo que no más salió en el otro lado, y aquí no, este, el pájaro sin nido, con el güerito Ayala, y sí, fueron como cuatro o cinco rolitas, nada más, compadre. Ah, fíjate que ahorita que hablaste del güerito Ayala, el güerito Ayala entró a duelo, ¿verdad? Así es, estuvo, el güero, un saludo a mi compadre, el güerito, anda con los dragos del norte, así es, ahí anda ahí, mi compa, muy buen amigo, este, güero Ayala. Sí, pues se sentó en el trono de su papá, que más descanse, compadre, el de bien maestro, güero, excelente persona como el güero, compadre. Don güero. Don güero. Este, bueno, entonces, este, si hubo buena mancuerna con, con la batería, si te llegaste muy bien. Fíjate que yo con güero me tocó como un año, compadre, un año que andamos juntos, pero, sí, digo, al principio, pues me tocó mi mero, este, pues juntarnos a montar el set, ahí en mi casa, yo hoy con el micrófono, y él se llevó la batería, y, y sí, lo montamos rápido, y cuando hacemos el disco de las manos de un ángel, este, híjole, yo creo que en dos días, montamos y grabamos bases, compadre, en dos días, hace, sí hubo buena mancuerna. Pábrale, ahí mismo se montaba, se monta, se graba a batería y veis, y, y échate 5 en un día, y el otro día, vete por otra 6, y vámonos, en dos días. También, 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 te tocó a ti también con Orlando, Orlando, Orlando Díaz. Ahí le pongo un saludo a Orlando. No, compadre, pues estoy igual, es que te la pasé, yo te me voy a hacer recerción, compadre. Sí, eso, yo sé. Orlando, te tocó también con él. Oye, compadre, pero tú no es el que vende Biblias. No, no, Que dijo, oiga, si quieres se la leo, no, 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 estamos igual, compadre, yo también no hablo en abonos, compadre, es que nos gusta recalcar las cosas, es lo que la gente no. Sí, queremos recalcar bien lo que dijimos rápido. compadre, exactamente. Lo que dijimos rápido, exactamente. No, no, es válido, es válido, compadre. Ah, bueno, te comentaba, Orlando, ¿te tocó? Sí, compadre, bueno, la verdad, este, dormimos juntos, pero nunca me tocó. No, sí, compadre, mi compadre Orlando, le mando un saludote. También tuviste también su salida del grupo duelo, la llegaste a ver. Sí, compadre, sí. Él platica que fue, que fue en un concierto que no pudo, no pudo subirse a tocar en el concierto, no sé si fue. Sí, no recuerdo la neta, compadre. Que la dejaron, la dejaron en el autobús. Ah, bueno, es que sí la, te la aplicaban, compadre, esa, te la aplicaban. Esto una vez también a mí en San Luis, y a pasar algo de eso, y no, mejor me fui yo, de rol. Te, te, te dejan plantado en el autobús, no, tú no vas a tocar, ya, ya. Sí, algo así, pero con mi compadre Orlando, no, pero pues ya ves, digo, a fin de cuentas, pues apenas que todo es un ciclo de la vida, y más en el caso de él, digo, obviamente hace muy buen papel de animador, buenísimo, y para la voz ni se diga, pero pues mi compadre es primera voz, compadre, o sea, Orlando es primera voz, y también, fue su formación, digo, intenso con duelo, pero la vida lo tenía que dirigir a donde está ahorita, ¿no? A decir, sabes qué, pues yo soy primera voz, y voy a cantar lo mío. Canta muy bien mi compadre Orlando, muy buena voz. Me tocó cuando estaba con Fuereños el proyecto, buenísimo el proyecto, y ahora también con la ganas de haciendo, muy bueno mi compadre. Último proyecto de Servando Cano, los Fuereños. Así es. Que se apoyó y que estuvo. Muy disciplinado, y él también, porque es que se hace las cosas mucho con gusto y profesionalismo, Orlando le mando un saludito a mi compadre. ¿Quién se hundiaba? Nomás por este pedo que estás oyendo, me das una comida, cabrón, fácil, güey. Fácil, carajo. Se revisa de nuevo, pero con coquita así. Exactamente. Oye, Orlando, digo, perdón, perdón, ahí va la pregunta. ¿Quién se hundiaban en los inicios? Sí, mi bueno, fete, yo me tocó a mí, cuando apenas sacamos el primer disco, compadre, yo hice la segunda voz, este, pero tuve un problema en la garganta, ¿se cuenta? Dicimos un absceso. Sí. De pus, este, horrible, o sea, no puedes ni respirar, compadre, es algo bien desesperante, entonces, este, me quitan una gina, para sacar el absceso, y ya después de ahí, la neta, así como que le batallaba mucho, pero ya estaba en el grupo arreglado, y estaba visto Simi, por eso, por eso él no sale en la primera, en la primera portada, porque él entra despuesito, pero él sí anduvo con nosotros, ya en la gira del primer disco, mi compadre Luis José, que le mando un saludo, que también compadre, de los mejores animadores, y segundas, segundas de veras, compadre, esas segundas que le puedes mutir la primera, y ahí está la segunda, compadre. ¿El Simi? El Simi, compadre. ¿A poco está más segundada? No, compadre, sí, de los buenos, compadre, de los buenos, él le mandó un saludo a mi compadre Simi, que él también, fíjate que a mí siempre me motivaba mucho, me decía, es que tú tienes que cantar, haz coros, haz eso, haz el otro, pero mi compadre Simi, segundó mucho tiempo, no lo hizo, un chingo de tiempo, ni más de segundaba él. También entró con Ramón Ayala, con los grabos. en los discos, las grababa Iván, las segundas, como muchos grupos, que el primer voz la canta, Simi no recuerdo, se alcanzó a grabar algunas, pero sí, por todas las grabaciones en vivo, todo eso, era mi compadre Simi. Fíjate, qué curioso, no sabía ese detalle del gran Simi. Fíjate, a mí me tocó, cuando estábamos con duelo, me tocó una vez, que creo que Ramón andaba malo, compadre, de la garganta, y había el Border Fest ahí, en Hidalgo, Texas, y algo así, fue mi compadre Simi, a segundear, compadre. A Ramón Ayala. Sí, o sea, a cubrir, digo, Ramón tocó el cordón, pero se le segundió Simi, entonces yo dije, oye, pues, para que Ramón, que sea una eminencia, le hable a Simi, para que vaya a segundear, pues, trae con queso, las enchiladas. Ahora veo, por qué está con Ramón Ayala, porque lo quieren de, oye, si el jefe no puede. quién sabe. Bueno, ya ves que ahora acaba de salir un comunicador, no compadre, que ya se va a retirar este año. Se va a retirar, pero así se llama la gira. Ok. Se llama la gira de, no me acuerdo el nombre, pero no se va a retirar todavía, pero va a seguir tocando unos dos años más. En redes, nomás así. Digamos en conciertos masivos. Ay, ay, va a pagarle un poquito dentro de dos años más. Yo creo que esta gira va a ser hasta el 25, y ya se va a retirar, creo yo. Es lo que leí en un folleto ahí, de una revista que tengo ahí. Sí. Pero la verdad sí desconozco. Pero, este, el CIMI anima muy diferente a Raúl Rosales, y yo una vez le dije a Don Güero Junior, le platicé, ay, el CIMI anima como, como bodas de rancho. Y como, como que el odio se sorprendió. Compárate, usted anima muy bien. Saludo para, para el CIMI. Es un, es un estilo muy diferente. Sí, pues creo que ahora ustedes. Sí. Ahora. No, pero mi compadre, yo creo que sí, pues más que todo es, se, se, se sabe ubicar, depende de la plaza, depende, porque si sabes que la gente está cantando y todo, pues no sientes hacer mucho arruende, pero si la gente está apagada, pues tiene que prenderla. O sea, yo creo que no tiene ese compromiso. Aquí con desafíos nos ayudó también ayudando en algunas fechas y, sí, compadre, o sea, con duelo, yo creo que ya estaba marcado lo de duelo. Este duelo ya estaba pegando, la gente ya tenía el disco en todos, pero en vivo, compadre, este, siento que sí, sí ayudó mucho la labor de CIMI, porque tú ibas a un baile a abrir, y sí me cedaba la gente, compadre, o sea, tú decías, madre, o sea, el grupo que abrió, prendió más, que el grupo que cerró. Sí, o sea, por las rolas, pero también el por animador, güey. El apoyo de un buen animador. Claro, compadre. Que te ambiente la gente. Por supuesto, compadre. Fíjate que sí es cierto, ¿no? Porque muchas veces. Sí, sí, fue, fue punta clave, compadre. Sí pasa mucho eso, Cristian, este, yo, yo también lo he notado, que si no, digo, también pura música también está bien. Hay grupos que no ameritan animador, yo, yo, yo lo sé, se entiende, pero cuando un grupo quiere poner ambiente, exacto. Ocupas un animador, que la, que haya, o sea, que haya fiesta, que haya. Aparte que la gente ya, ya lo que quiere ver, o sea, quiere ver el show, ya cuántos artistas ya se andan agarrando el pedo mejor en el escenario, ¿por qué? Porque pues ya pues está como la gente, o sea, y ya se están divirtiendo en horrible escenario, o sea, muchos artistas haciendo desmadre, porque la gente también quiere ver desmadre, la gente quiere ver el show, o sea, quiere que de repente saques una guitarra, un piano, unos bailarines, obviamente agrupaciones grandes, pues lo hacen, y les pega, va, y en vivo artistas invitados, y hacen feats, y todo ese pedo, pero es parte del show, un grupo bueno, por más buenas rolas que tengas, pues te va a aburrir, oye, pues ese grupo, te mando un concierto de 3, 4 horas, pues sigo, pero todo el concierto estuvo monótono, está bien cabrón, o sea. Exacto, exacto. Tú que eres rockero, sí, ese ha sido un concepto de rock, ¿no? Sí, compadre. Bien bonitos, por ejemplo, el de Roger Waters de Pink Floyd. Bueno, fíjate, ya te he puesto un buen ejemplo, compadre, me acabas de dar en la parte de gallo. Un conciertazo. No, es que yo siempre he hecho eso, compadre, yo digo que duele es Pink Floyd, y yo nomás soy el Roger Waters, es todo. Este, sí, compadre, me tocó, digo, he visto a Laxaba, a Ossie Oldborn, he visto a Kiss, he visto a The Purple, he visto a Credence, he visto a Monster Cruise, y yo para así llegar a pagar un, un boleto o algo, tiene que ser algo muy chido, o también, o sea, un montaner, un césped, un mijares, Emanuel, creo que van a venir, o sea, pero casualmente si, en el grupero no, compadre, nunca he pagado un boleto para ver un artista grupero, compadre. Pero sí, si ves la diferencia de, de conciertos, por ejemplo, cuando tú ves a, por ejemplo, en el caso de Roger Waters, ves un concierto, como, muy conceptual, como, como, como Spin Floyd, va. Y sabes a lo que vas a ir a ver, o YouTube también, está muy cabrón. O sea, eso nunca lo vas a ver en el rupero. Pero ahorita como quiera, yo siento que sí, o sea, siento que, ya en lo regional, ya se está dando que, por ejemplo, a mí, digo, Karim León, digo, respeto su trayectoria, y hay rolas que me gustan de Karim León, muy buenas. Sí. Pero yo sé que sí lo va a ver, aunque no sea fan de él, y no me sepa muchas rolas, yo sé que el vato, pues, quién es, y a huevo que va a meter una producción chingona, y a huevo que va a meter músicos invitados, ¿verdad? Igual, no soy muy fan de, de Julián, y menos de Alfredito, pero, pero sabes que va a haber algo bueno, güey, la producción de agua está chingón, güey, la reventaron muy bonito, con madre, está muy bien ese pedo, la pirotecnia que tenía, ¿tú fuiste a comparar? Vi los videos, no me tocó ir, pero si meten pirotecnia, meten escenografía, meten, qué chido, qué chido, más de 54 músicos, es la banda de Julián, y la banda de Alfredito Olivas, son un chorro de músicos, oh, la madre, 54 músicos, y te me llevan de que invitados, por ejemplo, fue Don Juan Villarreal, y lo tuvieron bien feo en redes, pero, pero Don Juan Villarreal es un, claro, un saludo para Don Juan Villarreal, para mi compadre Mico, Mico, muy buenas personas, ambos, que de hecho, ayer estuve con ellos compadre, no, la mano saluda a mi compadre Mico, si, un saludo para ellos, la verdad este, Don Juan Villarreal es Don Juan Villarreal, exactamente, como toque, pero es Don Juan Villarreal, de esos modelos, ya no se, ya no se fabrican compadre, él si hizo una textura muy amplia, ya tuviera serie Netflix, ¿verdad? claro, Don Juan compadre, debería tener otra serie de Netflix, mi compadre Mico actor, una universidad, compadre, una institución, Don Juan Villarreal, como no, entonces sobre el tema, yo veo muy complejo, que ojalá y se pueda, que un día, lo grupero logre ese, esa conceptualidad, de un concierto, de los grupos de rock, que si saben, dar a la gente, un espectáculo diferente, si compadre, así es, algo diferente, excelente, oye, la pregunta, que va el de Kioro, en la barabata, en esta ocasión, con Cristian, ¿por qué te fuiste de duelo? La verdad, mira compadre, yo quiero ser la primera voz, compadre, y llevarme todo el mérito, pero, y ser el centro de atracción, pero nunca dejaron cantarme la primera voz, no, no, no te quedas compadre, si pasa, si pasa, si pasa eso, si, no, no, compadre, este, la verdad, este, eh, tanto el grupo, te juro que, sinceramente, hablando el chileazo, el grupo hizo todo lo posible, compadre, espero que yo me quedara, yo también hice todo lo posible, por cuestiones migratorias de la visa, batalla, compadre, y ya no se pudo hacer así, pero casualmente, me pasa a mí ese problema, si hay una agrupación, entre mi compadre chino, nomás, él se ha aventado a Estados Unidos y México, pero, al paso del tiempo, se sale el baterista, se sale de las tumbas, entonces, vas comprendiendo que es un ciclo, o sea, que es tu, me tuvo que pasar lo de la visa, para que se cerrara el ciclo, si no, no lo hubiera cerrado, y ya tenía que cerrar ese ciclo, ¿verdad? Y luego también pasa el tiempo, y pues, ya también, más cuando ya te haces padre, compadre, es tu, era un ciclo, que si no hubiera pasado en ese momento, después de tantos años, no hubiera pasado eso, o sea, también, pero básicamente fue eso, compadre, fue eso. O sea, se dio el motivo por la visa, así es, y aparte dices, tú sabes qué, pues, mejor en casa con mi familia, con mis hijos, en tu caso pasó así. Bueno, digo, en ese tiempo estaba soltero, me casé mucho después, o ocho años después, o sea, tú ya estabas soltero. ¿A qué edad te casaste, ¿30 y qué? 35, compadre. Ya grande, ¿no? Así es, compadre. ¿Hijos también ya grandes? Digo, hijos también. Bueno, gracias a Dios le agarra soltera. Con bendiciones y bendiciones. Sí, no, no, este, mis niños tienen, este, seis y ocho, les mando un saludo a Natalia, Natalia Crisel y Héctor Ibrahim, este, de seis y ocho añitos, tan chiquitos. O sea, tú decidiste mejor hacer vida, ¿no? Pues es que, fíjate que sí, sí, sí extrañaba muchas cosas así de tener, como que una vida normal, ¿verdad? Pero no sé, mejor, o sea, no sé qué decirte si, si no hubiera pasado la visa, mejor te estuviera ahí, no lo sé, como para quién sabe. Soltero y sin esposa y sin hijo, de... No, deje tú, cuando está en dolor, el que, oye, hay que comprar camisas, no, pues diré Cristian, ese que no tiene nada que hacer, pues este güey tiene familia, y nada, comando camisas y los sacos y la chingada, y que ropa la lavandería del grupo y esas cosillas, pero sí, compartimos, a fin de cuentas pasa el tiempo y pues todo es un ciclo, ¿verdad? Este, tanto uno en su vida, tienes que evolucionar, tienes que corregir muchas cosas, tienes que desarrollar, y también el grupo ocupa hacer cambios, también, o sea, el grupo ocupa evolucionar, ¿verdad? Que a Duelo también fue lo que le pasó, oye, es que cambió un poquito el siglo, pues que tiene que cambiar, porque también viene más música de banda, el norteño banda bien fuerte, entonces, pues Duelo se pudo mantener, pero también, pues Duelo no se iba a quedar en lo de antes lento, pues porque se iba a quedar ahí, se ocupaba, oye, vámonos más para arriba y hacer esto y otro, pienso yo en mi muy humilde opinión, que tuvo que agarrar un giro de la ciudad también, y obviamente, pues agarrar la esencia de que habíamos, o sea, porque los músicos que van a entrar tienen que tocar igual como los otros, no es como que, no, es que porque no pueden, claro que pueden hacerlo, pero tienen que agarrar, este, otro desarrollo, por así decirlo, ¿no? entonces, ¿quiénes fueron los fundadores del estilo de duelo de tus compañeros? ¿cómo se llamaban? Juan Barrera en la batería, compadre, Álex el cuñado, el cuñado, que le mandan un saludo, este, Edgar, que ya tenía ellos, él estaba en el duelo norteño, Edgar, compadre, Edna Rodríguez, que está también en Ramatecas, este, tu servidor, y pues, Dimas López y, y Iván, compadre, que ellos son los que empezaron duelo, ¿y quién de ellos sigue con duelo? ¿Nomás Dimas? Eh, nomás Dimas, nomás Dimas, o sea, nomás Dimas, pues es que es el acordeonista, así es, y el estilo, compadre, siempre he dicho que tiene una manera muy peculiar, de tocar el acordeón, Dimas, sencillo, pero algo muy bonito, y muy cantadito, compadre, que hay gente que toca tan cabrón, tan cabrón, que no pudiera tocar eso tan sencillo, meterle corazón, claro, sobre todo, melodías, melodías muy pedajosas, sí, compadre, bien bonitas, lo que es lo que logró Dimas, sí, así es, muy bueno para tocar, así es, compadre, un saludo para Dimas, ok, después de que te salgas de duelo, ¿qué sigue para ti en lo musical? Después que salgo de duelo, compadre, quise hacer un grupo, código, se llamaba el grupo, este, más que todo para seguir en el estudio grabando, y estudiamos como un año y cachito, tocamos poco porque no queremos andar en bares, este, en algunas ferias y cosas, y hoy mismo, entró mi compadre, este, Al Martínez, que en voz descanse, me hizo el favor de grabar, o sea, las rolas para, pues para seguir con el proyecto, nada más que el paso del tiempo pasó, que falleció mi compadre, y ya paré de tocar, me quedé nada más en el estudio, haciendo otras cosas, hicimos ahí un, unas rolas de banda, lo hicimos rock, hicimos esta cumbia, agravo ahí, varias producciones, y a la par, compadre, por regresar a mi carrera, pero era una agencia de promociones, de activaciones, de canes, todo ese pedo, todo ese concepto, que fregones, y ahí ando un tiempo con eso, y ya después, compadre, me metí de lleno, el mármol, cuarzo, cocinas, todo ese pedo, dando un chingue en el polvo, hasta que ya me quise, y pues acá con desafío ya, otra vez mi compadre, Fernando Cuargo, que fue el culpable, de que otra vez vente a tocar, y ya me convenció mi compadre, de regresar, y empezó otra vez, empecé a tocar, porque no tenía barra, para salirme en la casa, con por fin de semana, que le digo hombre, es justificante, oye y pues total, haz de cuenta que ya, este, cada fin de semana, hasta que, gracias a Dios, tuve 12 años, y no paramos de trabajar, hasta que sabes que, este, vamos a, a sentar este pedo un poquito más, porque pues está funcionando, y, y pues vamos a valorizarlo, darle más calidad al trabajo, y ya hasta que fue lo que hicimos, ahora si ya, ya lo formalizamos como desafío musical, desafío musical, el nombre surge, a raíz del estilo, así es, este, yo lo quise hacer compadre, como tío, para que la gente vera, como otra rama, una descendencia legítima, porque yo, yo sé que, para muchos, eso hace decir, son la copia, o los duelitos, pues no somos los duelitos, porque pues, es algo que yo mismo grabé, si no, si no seréis, si yo tocara rola de, que renalitos, pues a lo mejor, pero, pues estoy tocando lo que yo grabé, y aparte vuelo lo mismo, este, es como un ejemplo, que te pongo de, pega, pega y pegazo, o sea, es lo mismo, o sea, es lo mismo, pero, 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 ahí está la esencia, y, y el error más grande, que ha habido de cultura general, pues es que, una cosa es un nombre, y otra cosa es un eslogan, el desafío musical, es el eslogan del duelo, y siempre va a ser el eslogan del duelo, acá se agarró como una marca, y se registró, porque había un grupo duranguense, que se llamaba, desafío musical, y yo lo registré, para no tener problemas, con ese grupo, pero, más no para decirle al duelo, es mío, no lo uso, no, nada que ver, al contrario, pero fíjate que ya, gracias a Dios, la gente ya nos reconoce, más como el desafío, desafío, sí, más desafío, o el desafío, órale, eh, entonces, está registrado la marca, desafío musical, así es, también en Estados Unidos, fíjate que allá no, compadre, este, lo registramos, y tuvimos a los pocos, te rías porque ya sabes algo, se me hace, este, esto no es nada de chapoy, este, fíjate que sí, compadre, si tuvimos ahí una, no, perdóname un poquito, va a ser terrible, compadre, lo registramos en las dos semanas, compadre, una, opposition que le llaman allá, se puso Iván, y, y pues, no, ya, ya no optamos por, por seguir ahí, la onda, pero ahorita andamos ya, gracias con eso, ya, ya tenemos ahí, este, una, una manera para poder, este, ir para allá, porque de acá vamos y vamos a ir, compadre, sí, claro, este ya está cantado, pero no puede ni con el nombre, por, por lo pronto, así es compadre, pero eso ya está, ya está más para acá, para acá, para ese cuento, excelente, entonces, definitivamente otra vez, picar piedra, pues ya, ya por, como si fuera un joyo por ustedes, algún extra, así es, nada más te dedicas a la música, ahorita, ahorita sí compadre, pura música, pura música, y también algo de ahí, de producción, este, renta el sonido y todo eso, no has vuelto a grabar con duelo, en ninguna ocasión, cuando te saliste, no, nada más, me ha tocado palomazos, hace años, compadre, hace ocho años, como quiera, toca bien el chino, como no, como no, domina muchos géneros, muchos estilos, muy bien, muy disciplinado también, y también se hundea muy fácil, como si nada, muy bueno para tocar, si bien amarrado, ahorita con Iván, como no, si, este, y que te iba a comentar, yo que, así como comencé la entrevista, te platicaba, que yo pensaba que, que el estilo fue, fue el chino, a mi ignorancia, por no conocer toda la discografía, pero bueno, que bueno que pudimos aclarar, hasta que disco tu grabaste, y parte del estilo viejo de duelo, pues viene, por parte de Cristian Rivera, así es compadre, en el bajo eléctrico, y pues hasta la fecha, haciendo música, lo que nos gusta, que chulada, no bueno ya, ya no quieren negar más, en el grupo actual, porque son, sé que sé que, no quiero provocar ningún problema, con nadie, no no compadre, no pues dale, a eso vinimos compadre, a eso vinimos, ok, y han viajado muy fuera de México, con este grupo, si digo, aquí realmente, tenemos en la república, este, pues todo lo que es, este, Tamaulipas, hemos ido a ver, para Tamaulipas, este, Coahuila, El Bajío, Oaxaca, Veracruz, este, Culiacán, este año, si Dios quiere, fíjate que, si nos han hablado otras partes, como para, gracias a Dios, como, lo vamos a ver, Guatemala, Nicaragua, pero apenas, ya andamos viendo, ya estoy para allá, porque está bien lejos, luego como te regresas, donde no, una parte desconocida, no, pero, gracias a Dios, si nos han escrito, este, igualmente en Spotify, pues sabes que, como hay muchos mexicanos, por todo el mundo, pues si te sacas de onda, de repente, que, oye, Noruega, y Nueva Zelanda, pero pues, es muy, es errádico, pero acá sí, para las fronteras, de este lado, si nos están pidiendo mucho, y yo creo que este año, ya si Dios quiere, vamos a andar por allá, compadre, para ambas partes, tanto para acá, como para arriba, compadre. Ah, dale, pues te da padre, que fueran para ese lado. Sí, sí, cómo no. Aquí, como quiera el programa, lo ve a mucha gente de Estados Unidos, entonces, esperemos que. Un saludo a toda la gente, a la Valle de Texas. Toda la Valle de Texas, a la gente del México, Valle de Texas, Edinburgh, Alton, este, todo el pedo, Brownsville, desde Río Grande, hasta el Valle, hasta Brownsville, lo que. Hasta donde deje, Corpus Christi, y también para allá pasan. Para todos los bayucos, un saludo. Un saludo para ellos. Oye, Cristian, algo que se me ha pasado a platicar, antes de finalizar esta entrevista muy valiosa. Nada, compadre, este, pues nada más, agradecerte, compadre, este, al espacio, y también, pues, felicitarte, compadre. Muchas gracias. Yo quisiera, este, yo también entrevistarte, pero. Yo no tengo, yo no tengo trayectoria como ustedes, como ustedes. compadre, pero ya que cuando ya estás con el programa, dos años, me dijiste, años y medio. este, pero yo. ¿Cuánta gente has entrevistado, compadre? Ciento, 110, gentes. Ah, pensé que sentías 10, y qué cabrón. 110, 110. compadre, fíjate, no, pues ya es algo de experiencia. Tú vas a ser el 111. Eres músico, compadre. Soy bajista, y bajo sexto. Voy a ser el 111. Casi, casi. Esperemos, no sé cómo, cómo lleve el conteo, pero por ahí va la cosa. 111. Entonces, me comentabas, compadre, bajista y bajo sexto. Bajo sexto, exactamente. Digo, como que era un saludo para toda la gente, digo, no sé si alguien está entrevistado, pero así tantito para que te conozcan, compadre, que eres músico. Ah, gracias, compadre. No, yo, yo cuando tocaba el bajo, se acaba la de duelo, la de te compro. Ah. Tú, ¿verdad? ¿Te compro? Sí, compadre. Oye, está chida la línea de bass. Sí, fíjate que me tocó este, exactamente esa rola la mandaron a Juno Cabral, que le mandó un saludo al productor. Juno Cabral. Y ahí nos dio la confianza, que así como la teníamos, así mismo se montó y, y también pues el maestro siempre agarra el bass, pero pues esa ocasión me dejó grabarlo a mí, compadre, el bass. Y fíjate que esa rola, cuando la mandan de la disquera, batallamos, porque como que no nos gustaba la maqueta, compadre, o no sé si era porque era con la voz de Espinosa, no sé. Oye, la disquera quería una valseada, compadre. Y nos da Marco, este Marco Pérez, le cambió un saludo, este nos da un idiota como yo, compadre. Un rolón. Rolón. Se propone la compañía disquera, se graba la canción, y la disquera decía, sí, está muy buena, pero graba esta, hijos de Dios. No, pues total, le hicimos te compro, pum, pues fue la primera a llegar en Billboard, fue la primera que metió a doble de Billboard. No manches. No queriendo una valseada romántica. No queriendo. Oye, compadre, y luego también para finalizar este, pues quiero mandar un saludo a tu tío, compadre. Muchas gracias. Marco Antonio Montemayor, compadre, que otra, pues que empezó, pero estamos acordando, de las grandes influencias, y pues también apoyos para mí, compadre, al principio estuvimos. El taller de mi tío, el Droyor, allá en el terminal. Así es, ahí en Diego Montemayor. ¿Cómo llegaste ahí, compadre? Por mi carnal, compadre, mi carnal lo conocía, y yo con Maki, pues ahí, pues con la guitarra, le acompañaba sus composiciones, por él me enseñé a componer, compadre, este, también este, ahí en Seba, con mi grupo de rock, inclusive en duelo, Iván alcanzó a ir conmigo ahí, y nos dio unos temas, que montamos, nada más que no se pudieron grabar, este, pero le mando un saludo a tu tío, compadre. Tío Marco Antonio Montemayor. Y por, recientemente, este, siento mucho tu pérdida, compadre, este, tu abuelo, compadre, que está muy reciente, y pues esperamos vernos pronto, o invitarte en vivo a un evento, compadre, porque llevas ahí la producción de La Bravata. Para llevar las cámaras. Al huevo, compadre. Sí, no, muchas gracias, compadre, por haber venido a este humilde programa, a esta humilde casa, que es el taller de mi abuelo, Rubén Darío. Este, te agradezco bastante por tu tiempo, Cristian, yo sé que, además hay que platicar, mucha controversia, pero no quiero provocar controversia. Oye, si te contara lo que me ha pasado en La Bravata, por, por meterme mucho en temas, que puede perjudicar, este, eso es lo que me, lo que me ha ganado un poquito más la fama. No, pero pues, a fin de cuentas, son cosas que la gente quisiera saber, compadre. Claro. o sea, tienes que mostrar cosas que la gente quiera saber, no cosas que, a lo mejor que le interesen. Sí, yo, el tipo de entrevista que he escuchado, toda mi vida, es la, es la, es la típica entrevista, ¿no? De, ay, que, y cómo viene su nuevo disco, y que no sé qué. Sí. Pero aquí la ventaja, compadre, Cristian, es que este es un espacio para platicar de ti, de tu persona, tu vida musical, tu vida personal, y lo que quieras platicar de más, no pasa de nada. Así es, libre, libre, libre de albedrío. Albedrío. Así andamos, así andamos. Así andamos. Bueno, Cristian, pues te agradezco mucho por haber venido aquí a La Barabata, y vas a ver que esto va a llegar a muchos lados. Muchas gracias, compadre, un saludo a todos, y ahí estamos en las redes como El Desafío Musical, compadre, ahí les entregamos nuestra música, y bien pendientes, compadre. Saluditos. Gracias a ti por el espacio, compadre. A ti, compadre, Cristian, muchas gracias por haber venido a La Barabata, gracias amigos. Ahí quedó. Gracias. 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 Gracias.